Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Buenos días, casi tardes, o ya tardes, a ver, ¿a qué hora son? No, ya son las 12 chicas, buenas tardes, bien, aguántenme un segundo mientras me ayudan, ¿sale? Grande papá, le puedes invitar más al chavito este. Bueno, ahora sí chicas, buenos días a todas, disculpen las ausencias, disculpen como siempre los retardos, bueno, no había prometido clase ahorita, pero aquí andamos chicas. Voy a esperar a leer sus comentarios chicas, porque mi vista hoy está casi nula, pero hay que trabajar chicas, ¿cómo les fue? Este fin de semana, ¿quién está disfrutando de un puentecito? ¿Quién se fue a pasear? ¿Dónde andan? ¿Desde dónde me están viendo? Cuéntenmelo todo, cuéntenmelo todo, cuéntenmelo todo, chicas. A ver, vámonos a buscar por acá, por allá. Hola, hola Olivia Coyo, Alga Osuna, Pati Reyes, Olivia, Pati Luis, ¿cómo estás? Muy bien chicas, ya nos encontramos, vamos a avisar al grupo, me dan chance chicas, somos 45 personitas hasta ahora, ¿sale? Vamos a avisar en el grupo, ¿listo? Bueno, ¿dónde estamos? Hola Olivia Coyo, Pati Luis, Judín, Pati Reyes, Araceli, Araizaga, ¿qué tal? ¿Qué tal, Judín? Que hoy no fuiste a trabajar, ¿verdad? Mírala, qué afortunada. ¿Qué tal, Judín? Que hoy no fuiste a trabajar, ¿verdad? Mírala, qué afortunada. Buenas tardes, Raquel Romero. Vamos a ver, vamos a buscarnos por acá. No me miro. Ahora sí. Perdónenme chicas, perdónenme. Ay no, Dios, janto. Ándale, ahora sí ya la molamos con la gripa. Buenos días, María Guadalupe, ¿cómo estás, Pati Reyes? Salud, gracias chicas, chiquita brava. Ay no. Bueno, estamos en vivo, ya les pusimos por aquí. Y bueno, no sé quién leyó, quién leyó, qué vamos a hacer, chicas. Bueno, primeramente les aviso a las chicas que tengo pendientes el pedido de hoy. Ay no. Vengo llegando del correo, chicas. Del correo no, de la estafeta. Y bueno. Pues, iba yo muy mona, muy bonito, ¿verdad? A dejar los pedidos para que se fueran, chicas. Y pues resulta que no abrieron. Hoy no abrieron, chicas. Yo pensé que ellos no descansaban. Ay. Sin embargo, les dieron su día. Les dieron su día lista para verla. Muchas gracias, Raquel. Pulsaras personalizadas, ¿cómo te va? Y bueno, chicas. Pues bueno. El punto es que ya estamos aquí. Todos los envíos se van mañana. Y no tengo, no tengo otro remedio. Pero. Pues bueno, chicas. Yo tengo que entregar hoy a las 4 de la tarde dos enfermeras. Si gustan, las hacemos juntas. Les pedí como meta, chicas, llegar a 600 compartidos. Si llegamos a 600 compartidos, les libero los moldes. ¿Por qué pido más compartidos que la vez pasada? Porque vamos a hacer dos muñecas, chicas. ¿Sale? Por eso les pido más compartidos. Porque nos vamos a llevar más tiempo. Porque tenemos y podemos hacerlo, chicas. Y si no llegamos a los 600 compartidos, yo les doy los moldes en 20 pesos de cada muñequita. Si es que les interesa. Si no, pues nada más veamos la clase. Disfrutemos. Y si me pueden apoyar, pues también está bien. Otra, este, dos más notificaciones, chicas. Puedenme, ahora ya me agarró la gripa. Dos notificaciones más, chicas. Hay boletos para la rifa. Todavía nos faltan más de la mitad. Este, ojalá y se interesen, chicas. 60 pesos un boleto. Dos premios. Entre los premios, el mayor viene con una troqueladora y una quesadillera. Más materiales. Y el segundo premio, chicas, es la troqueladora más foamy. Que es lo que yo creo que más utilizamos. Titi Rosa, ¿cómo estás? Chiquita brava. Buenas tardes. Ay, no, yo y mi gripa. Ahora resulta. Olivia. Pati Luis, Judit, Pati Reyes, Araceli, Raquel Romero, Lidia Flores, Maribel Hernández, Irma, Rosalba, ¿cómo estás? María Guadalupe, Pati, Chiquita brava, Olivia Coy, Irma, Raquel, dice por aquí la enfermera. Vamos a ser exactos, chicas. Bueno, ya está mi gripa. Vamos a empezar la clase. Creo que tengo alergia a la clase, chicas. Y bueno. La enfermera Raquel. Dice lista para verla. Te lo agradezco. Lupita García. Yuli, ¿cómo estás, chiquitilla? Pulseras personalizadas. Hola. Yo ando por aquí. ¿Cómo está? Muy bien, chiquitillas. Miren, ahorita que empecé con la gripa, pero no sé por qué. Tengo sueño. Eso sí. Si hay sesiones compartidas, moldes gratis. Y si no se llega a la meta, 20 pesitos los moldes. Es correcto, chiquita. Muchas gracias. Y dice por aquí Raquel Romero. Yo aquí tomando. Ten, ten, pie. Qué rico. Laura Barrientos. Manuela. ¿Cómo estás? Ay, ya se me fue. Yulison. Ay, qué bonita se ve. Muchas gracias, chicas. Pero creo que lo acabamos de regar. Porque con tanto estornudo, los ojos me están llorando y llorando y seguro, si me paso un trinex, chicas, esto se va a descontrolar. Pero, ¿qué se hace? Ni yo sabía que tengo gripa. Estaba bien, no estaba yo estornudando. ¿Qué pasó? No lo sé. También puede ser por el sueño, chicas. Yo cuando me siento a trabajar, o ustedes, no cualquier cosa. Si tengo sueño, estoy estornuda y estornuda. ¿Quién le pasa así? Buenos días, Tere, Guillermina Arisa. ¿A dónde vamos a agua para ningún lado, chicas? Hoy vamos a estar aquí en casa. Hoy nos quedamos aquí. Pero muchas gracias. Entiendo y compartiendo. Entrando y compartiendo. Gracias. Eli Montenegro, Lisette. Mismas que listo. Ya compartí. Bueno, chicas. Si alguien me puede ir avisando. ¿Cuántas compartidas vamos llevando? Pues desde ahorita, muchas gracias, chicas. Y bueno, también por ahí les puse, chicas, que tenemos 10% en todos los moldes de 14 de febrero, chicas, de San Valentín. Todo lo que sea relacionado a San Valentín, chicas, todo está al 10% el día de hoy, chicas. ¿Sale? Al rato, a las 7 de la noche, me vuelvo a conectar con ustedes para avanzar, ya sea con otro ramo o con otro integrante del aula de Krikrisen. Aunque yo creo que lo más seguro es que hagamos a la muñeca fea. Sí, al rato a la muñeca fea, chicas. Eh, invitándolas a que durante las clases pueden pagar esa pre-venta de velitas, chicas, todavía la pueden pagar en 200 pesos si la pagan durante clase. ¿Qué más? ¿Qué más, chicas? Cualquier otra pre-venta que les interese, chicas, la pueden pagar. Bueno, hoy, hoy sería aprovechar el 10%, pero cualquier pre-venta se la respeto a precio pre-venta. Cualquier pre-venta, así sea de hace dos años, se la respeto al precio de pre-venta en esta clase. Otra cosa más, chicas, puso por ahí, chicas, les hice, les hice una publicación, una tanta publicación para pedirles a las chicas de México si alguien tenía que me prestar un concentrador de oxígeno para mi familiar. Se lo iba a agradecer, chicas, pero gracias a Dios el concentrador ya se logró, no conmigo, pero ya lo pudieron conseguir, chicas. Este, ya lo tienen, les había comentado de mi tía, este, que estaba muy mal, mi tía con, con cáncer de seno, chicas, y ahorita con, pues, con problemas por lo mismo, chicas, ya, ya está en los pulmones y, pues, bueno, este, ahorita ese es el, el rollo, ¿verdad? Este, y bueno, como siempre, no, no nos faltan las noticias, chicas, este, mi tío igual, anoche lo, lo intentaron de emergencia y ya ahorita lo operaron, ya salió bien, esperemos que esté mejor y que todo le salga muy bien y, pues, bueno, vamos a empezar, chicas, llevamos 77, vamos a tener una clase larga y vamos a hacer dos enfermeras, chicas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dos? Una es graduada y una es una enfermera normal. Entonces, vamos a empezar con la graduada, después nos seguimos con la normal. Yo aquí ya traigo un poquitillo de avance, traigo las caras termoformadas, chicas, no están, no están, este, talladas. Las caras termoformadas, traigo un cuerpo de ellas ya terminado, el otro cuerpo lo vamos a hacer aquí juntas y también traigo tres tenisitos o tres zapatitos ya terminados, chicas, y aquí juntas vamos a hacer uno para no tardarnos. ¿Les parece bien? Buenas tardes, Gloria, ¿cómo están? Y, pues, bueno, Maritza, buenas tardes, Lizeth Flores, Consuelo Márquez, pulseritas personalizadas, dice por aquí, Miss, a ver, a ver, ya no te leí, a ver, a ver. A ver, buenas tardes desde España, Pilar Cortés, hola, buenas tardes, chiquitilla. A ver, ya no leí a pulseritas personalizadas, me quiero llegar a su, a ver, Miss hoy está conmigo una amiga y le gusta mucho lo que hace. Se llama Claudia, mándale saludos, con mucho gusto. Un saludo para Claudia, para Claudia, amiga de pulseritas personalizadas que nos está viendo, e invitándola también a que si le gustan estas clases, pues, nos siga acompañando ya desde su perfil para que pueda disfrutar las clases, aunque no esté con pulseritas personalizadas, ¿verdad? Les invito a visitar mi canal de YouTube, chicas, Las Fofuchas de Sinti, en donde van a encontrar más de 750 videos. Hasta el día de hoy, chicas, entre ellos, algunas recetas de cocina, este, y bueno, pues, Fofuchas, chicas, ahí pueden encontrar todas las clases que llevamos hasta el día de hoy. Y bueno, yo creo que ahora sí, chicas, me suena esta nariz y empezamos. Ya llevamos 111, claro, Anel Falcón, buenas tardes, Sonia, pulseritas personalizadas, Consuelo Márquez, Lizeth Flores, Raquel Romero, Lizeth Baltazar, Alejandra Carvajal, y bueno, señorita Claudia, no voy a echar en saco roto, síganos, síganos y denle like si le gustan estos videos. ¡Ay, no! Bueno, como ya les dije, chicas, vamos a empezar haciendo los dos cuerpos y ya después, de manera individual, lo que lleven en general, lo hacemos por la parte. Aquí está un cuerpo, chicas. Este es el molde, bolita del 3 a la mitad, pegada de esta manera en el cuerpo, chicas, ¿sale? Deciré, buenas tardes, Maritza, le luce ese peinado, miren, hoy que me salió. Es que no siempre me alcanza el pelo, chicas, como luego me lo corto en capitas, miren, envolvemos de un lado, envolvemos del otro y cerramos, chicas. Así es como vamos a obtener un cuerpo, un cuerpo torneado para las chicas que no lo saben. Esta, chicas, es una tira que mide 2, no, 3 centímetros de ancho. Yo la voy a cortar, pero bueno, vamos a enrollar y la idea es calcular si entra aquí o le sobra, miren, aquí entra perfecto, pero si ustedes ven que no entra, le quitan una vuelta. Si ustedes ven que le queda guango, le dan otra vuelta al fondo. Ale, saludos desde Jalisco, México. Qué bonitas cosas hace, gracias, corazón. Judí, da y estimada mis pensando qué hacer de comer hoy. Ándale, miren, yo, chicas, ayer hice un chicharróncito cocinado, un chicharrón prensado. No sé si lo conocen, pero puse mis guajillos a cocer, hice mi salsita de guajillo muy rica, le puse una rama de pasote y le puse el chicharrón prensado, chicas. Y en la noche hicimos unas quesadillas de ese chicharrón. Hoy todavía tengo, entonces lo más seguro es que hoy haga eso, pero don Pedro tiene ganas de comer sopes, chicas. Le cortamos el exceso, chicas, de unicel. Ahí está la bolita. Este, y si eso quiere comer hoy, chicas, pues le hago sus sopes y a darle, tengo frijolitos, tengo salsa. Esta es una tira de un centímetro, chicas, la posiciono aquí arribita de la bola, la estiro, chicas, y la llevo hacia atrás, formando esta cintura en el cuerpo. Y una vez que está ahí, chicas, tómenla de aquí y cierren, cierren, cierren su cintura para que se quede pegadita y obtenga el cuerpo de esta forma. ¿Sale? Uy, qué rico, sí, chicas. Bueno, recuerden que hay clases de siete de la noche a siete y media, no más. Judit, Gloria, Cinti, por favor, gira un poquito la cámara. Más, chicas, bueno, primero la vamos a bajar. No sabía que tenían que bajar así, de trancazo. Ahora sí me dolió el brazo, chicas. Por intentarlo salvar, ahora sí. Aguántenme. Aguántenme, porque quiero llorar. Quiero llorar. Oh, oh, oh. Ay. Me dio un tirón de aquellos buenísimos, chicas. Un tirón de aquellos buenísimos. Oh, oh, oh. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. Dios santo. ¿Están todas bien? Ay, no, 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 no. Sí que me dolió. Hasta la computadora ya no quiere jalar. No sé por qué, ¿verdad? Pero bueno. Ay, me espanté con el ruido estimado, perdón. Que todo esté bien, no, chicas, mi bracito, no. Ahí estaba bien la cámara, ¿ves? Para que la mueva eso me pidieron, chicas. Sí, quiero hacer males, ¿no? Pues sí, pero nunca están, nunca están, este, bien ubicadas. Por ejemplo, muchas me dicen, hoy está bien, pero muchas me dicen, no veo. Entonces, este, es difícil, chicas, es difícil tener a todas, este, bien, bien posicionadas. No sé, no sé por qué, pero bueno. Vamos a, a, a dejarla de una vez, chicas, díganmese así. A mí lo importante no es que me vean a mí, chicas, ¿eh? Lo importante, o sea, yo sé y les agradezco, pero lo importante no es que me vea yo. Lo importante es que se vea lo que estamos haciendo en la clase. Entonces, ¿qué prefieren, chicas? ¿Qué preferimos? Ahí está, chicas. Ya tenemos, bien pegadito, no, así está bien, ok. Desde, ¿desde dónde? Desde donde nos saluda. Así está bien, Chinti, muchas gracias, chicas. Elia, ¿qué va a ser? Unas enfermeras, chiquitillas, estamos trabajando juntas. Moldes gratis y llegamos a 600 compartidas, y si no, gracias Maritza, 20 pesitos cada molde. Bueno, bueno, chicas, pues ya a las que leí, leí, a las que no, continuamos. Muchas gracias. Así se ve muy bien, muchas felicidades. Gracias, chiquitilla. Está bien del brazo, no, chicas, me está punzando. Pero, pues ya, ¿qué le hacemos? Ahí está la cinturita, gracias a todas. Ay, 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 casi lloro. Bueno, le voy a poner una línea en silicón aquí, a la mitad de la parte de arriba, miren. Bien, y ahí vamos a posicionar esta bolita que yo antes corté a la mitad, y es la bolita más pequeña, chicas, es la bolita del número cero. Miren, no es resfriado lo que le pasó de un momento a otro, así me pasó a mí, y era deshidratación y sentía como resfriado. Bueno, miren, de Adán Pedro nos trajo acá jugo de manzana. No se preocupen, este jugo no tiene azúcar, incluso este jugo es orgánico, chicas, no es jugo, no es jugo de cualquiera, es un jugo orgánico, no tiene azúcar, ni azúcar añadida. No, es que estaba bien, y nada más empecé, chicas, y mírenme, oíganme, pero bueno, afortunadamente, tenemos unos clinics por acá, chicas, que por cierto, les voy a hacer promoción, porque están en 10 pesos, en 10 pesos las cajitas en Bodega Urrera, eh. Hay que aprovechar, entonces yo siempre ando usando clines, chicas, sea con gripo o no, hasta para limpiar mis lentes uso clines, y bueno, ay no, aquí ya tiro el resistol y todo. Bueno, no voy a mover la cámara, chicas, así que si así está bien, de una vez díganmelo, maestra, yo le estoy muy grande, perdón, chicas, gracias, Gloria. Mira, bueno, ahí está, chicas, ahora, tenemos por aquí, porque yo les voy a dejar que esto lleva dos piezas para cada muñeca, la que pusimos aquí ya está para cubrir y tener un cuerpo de esta manera, ¿ok? Vámonos a llevarla al calor, chicas, al calor, cerramos, contamos 5, 4, 3, 2, lo sacamos, chicas, lo estiramos, lo posicionamos a la misma altura que está el otro, y rodeamos, chicas, rodeamos nuestro cuerpo, y nos esperamos aquí sosteniendo hasta que esta parte enfríe, ¿sale? Una vez que ya está así, chicas, tomemos nuestro pegamento, le metemos en el cuello primeramente, ok, ok, espérenme, en el cuello, y también, chicas, acá abajo, donde está la pancita, donde está el vientre, ¿listo? Ya tenemos un cuerpo torneado, chicas, miren cómo se hace, para las que no, no lo sabían, chicas, ahí está, ya nada más que nos falta cerrar de aquí atrás, chicas. Buenas tardes, Teresa Saldaña, un gusto estar en su clase, es el cambio de que hay que cuidarnos, sí, chicas, sí, lo bueno es que yo no salgo, de hecho, este fin de semana, chicas, no estuve con ustedes, no regresé a la clase, pero, chicas, estuve bien ocupada, arreglando junto con don Pedro la casa, aprovechando que él estaba aquí, que tenía el tiempo, y este, y con mi hermana, chicas, haciendo algunas cosas que teníamos pendientes, y pues, bueno, ahí está, chicas, ya está, cerradito, vamos a cortar el exceso, y tenemos ya en este momento, chicas, dos cuerpecitos torneros, ¿sale? Vamos a ocupar en este momento, uno, chicas, uno compartido, dice Soria, gracias, seiscientas compartidas, chicas, y les damos los moldecitos gratis, chicas. Pero en caso de que no lleguemos, si a alguien le interesa, alguna de estas muñecas, chicas, algunos de estos moldes, se los vamos a dejar en veinte pesitos. Tengo aquí una hoja, chicas, que es roja de un lado, y azul marino del otro, esto lo hice con pintura azul, chicas, no tuve que pintar antes, porque si no aquí, se iba a hacer un relajo. Aquí nos dio algo raro, empezamos a sentirnos mal, calentura, dolor de garganta, la tarde, el otro día estuviéramos, ¿cómo, cómo, cómo? En la tarde, el otro día estuvimos mal, y el día siguiente amanecimos sin nada. ¡Ah, chirriones! Buenas tardes, Carol Vázquez Gus, ¿cómo estás, Raquel Romero? Una amiga, son seiscientos, dice. No, no son quinientos, chicas, son seiscientos compartidos. Y no olviden que tenemos todos los moldes, todos los moldes de este, ¿cómo se llama? Todos los moldes de San Valentín, todos, incluso los que estemos haciendo actualmente por diez por cien, solo el día de hoy, chicas, ¿eh? Bueno, la que, la que lo aprovechó, lo aprovechó porque recuerden que ni siquiera porque fue a fin de semana, estuve poniendo promociones, chicas, porque si yo les pongo promociones, luego no quieren las aulas. Entonces, consecuencia, ahí está. Bueno, ya tenemos las dos piernas, chicas, vamos a empezar a enrollar. La primera que vamos a hacer es la, la muñequita graduada, chicas. La muñequita graduada. Y, don Peter. Cuando pueda, viene, por favor, Diana Alemán. Hola, Mimi Ferreiro. ¿Cómo estás? Escuché mal, mis. No hay ningún problema, chicas, por eso estamos aquí todas para apoyarnos en caso de que alguna información esté mal entendida, ¿sale? Gracias, dice. ¿Cuál es la promoción? ¿En qué me llegó gente y no escuché? Bueno, no, no tanta promoción. Moldes para la rifa disponibles, digo, números. Recuerden que por cada número comprado les doy dos moldes, ¿eh? Número dos, chicas. Todos los moldes de San Valentín, 10%. Todos los anteriores y los actuales también. Número tres, preventas. Se respetará el precio, chicas. Aquí, durante las clases, cualquier preventa anterior que quieran, se les va a respetar el precio. Aquí están las piernas, chicas. Y aquí están sus zapatitos. Entonces, les voy a enseñar, chicas, la graduadita que estamos haciendo ya que esto es un pedido. Y, pues, bueno, vamos a buscarla por aquí para que vean. Ay. Espérenme, chicas, porque tengo un mensaje de mi papá. Y recuerden que tenemos problemitas por ahí con mi tía. No, no es. Ah, yo dije, ¿qué iba a hacer? Les iba a enseñar la foto de este pedido. Cárgate el teléfono. Miren, hasta el teléfono se me pone bien rebelde. Y eso que él no fue el que se golpeó. Si no, ¿para qué les cuento? Bueno, es ella, chicas. Es esta chica. Esta chica que acabo de ver que sus piernitas también son blancas porque traen mallas. Entonces, chicas, vamos a dejar estas de reserva y vamos a traer color blanco para hacer las mallas, hacer las piernas blancas, chicas, y que parezca que trae mallas. ¿Ok? Hola, Carla, apenas llegando, dice, bienvenida, amiga, cualquier moldes y quieras, ella nos los vende. Mándame mensaje. Es la primera vez que la veo sus clases. ¿Qué otros moldes? Mira, amiga, yo te voy a invitar a la chica, a la chica que acaba de escribir. Y gracias, este, gracias, Olga, por contestarle. Eh, tengo 750 clases, chicas. 750 clases, ya se me fue. Hola, Carni, ¿cómo estás? Bueno, la chica nueva, chicas, no veo el nombre. A ver, Teresa Saldaña. Tere, te invito a visitar mi canal de YouTube, chicas. Se llama Las Fofuchas de Sinti. Ahí, chicas, tengo todas las clases. Vayan directo a mi canal. Vayan directo a mi canal y vean. Este, ¿sabe quién es una impresión? Vayan y vean. Mándamela, mi celular. Sí. Vayan y vean esas, este, esas clases. Cada clase es un molde, chicas. Y de ahí pueden sacar su lista. Si eres nueva, te respeto el 10% hoy. Este, por tu primera compra. ¿Vale? A ver. Ay, no. Ahí están las piernas, chicas. Las vamos a enrollar. Ahorita las vamos a mandar. Ya somos 183. Así que miren. Casi, casi tienen los moldes en la mano, chicas. Casi, casi tienen los moldes en la mano. Y más, se siguen compartiendo. Sonia, ¿cómo estás, Narvi? Chicas, no compartir en Fofu. Sinti, porque somos nosotras mismas. Exacto, chicas. No necesitan compartir en Fofu, Sinti, porque todos ustedes están ahí. Necesitamos compartir en otros grupos donde no nos conozcan, chicas. Y pueda que les interese la clase. Y vengan a vernos y a seguirnos. ¿Sale? Llevamos 183. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Entiendes estos dos, chicas. Y ya traemos aquí nuestros dos tenis, chicas. Pero aquí juntas vamos a hacer uno para que ustedes vean el proceso. Aquí está. Este es el molde, chicas, para los zapatitos. ¿Cómo estás, Narvi? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo vas digiriendo el coraje de tu Fofu? ¿Eh? Ahí están. Y esta es la lengüeta. Digo, la suela, chicas. Y la agujeta. Y tengo por acá, o tenía, la, este, la lengüeta. Ah, pues aquí está. Bueno. Este pedacito, chicas, es para forrar mi zapatito. Números de las bolitas del zapato, chicas. Uno para la de adelante. Doble cero para la de atrás. Cero a veces la transmisión. Sí, chicas. Ahora sí lo siento. Pero no puedo hacer nada. No hay aire. Es el internet. ¿Qué hago, chicas? Lo único que puedo hacer es parar, pero yo tengo que seguir haciendo mis muñecas porque las tengo que entregar hoy. Pero bueno. Ahí vamos, chicas. Ojalá. Ojalá se componga un poquitillo. Ahí está. Zapatito, chicas. Bolita uno y doble cero. La dejamos por aquí. Y nada más déjenme mandarle a Don Peter, chicas, esas, esos moldes. Esos, este, logos que me voy a imprimir justamente para estas enfermeras. Ahí les voy. Ahí les voy. Ahí les voy. Vámonos a mandarle a Don Peter eso, chicas. Eso que tenemos que enviarle. ¿Sabe? Ay, chicas, qué horror trabajar así. Vamos a ver, chicas. Me voy a tomar un alcance del ser. Y si es sueño, ahorita con el alcance del ser se me va a quitar. Si no es sueño, chicas, es como alergia. O como decía nuestra amiga Patty, parte de una deshidratación, chicas. Porque yo ahorita estaba muy bien. Bueno, como les dije, chicas, este es el molde del zapatito. ¿Sale? Déjenme mandar este documento. Ay, no. Y dijimos que se llamaba Ley. Ley, ley, ley. Aquí está. Ya se lo mandamos, chicas. Ahí está. Vamos a tomar esto, chicas. Ya tenemos nuestro zapatito forrado. Y esto lo vamos a poner envolviendo el zapatito, chicas. Pero a partir de la bola más chica. La bola más grande va adelante. Envolvemos así. Nos verificamos que estas dos pestañas queden alineadas, chicas. Y en este momento yo les invito a tomar su pegamento, a soltar solo de un lado. Metes pegamento, regresas tu pieza. La pegas. Y una vez que haya pegado, podemos soltar el otro lado. ¿Para qué? Para poderle poner pegamento más fluido. Ahí está. Y por acá, enredamos. Bueno, rodeamos. ¿Sale? Listo. Tenemos aquí lo que es la lengüeta, chicas. También va marcada en sus moldes. Y ponemos pegamento a la mitad. Ahí está. Nos esperamos para que pegue, ¿sale? Ay, no. Y yo toda la vida tomo agua, chicas. ¿Es una polina gruesa? Eh, no. Normal. Y este, si ves que está abierta la papelería, me compras un pliego de mica de libre. Solamente se la ves abierta. Ahí está. Ahora, chicas. Esto es una tira de 7 centímetros. 7 milímetros, chicas. No llega ni al centímetro. Esta gracia es súper compartida. Una pregunta, dice, por aquí. Llegando y compartiendo. Gracias. ¿Para lo que? ¿Para lo que? Sí. Dice. Vi un video anterior que rellenas el botecito con brocha. Sí, chicas. Miren. Yo uso este. Este es esta marca. ¿Sale? Y yo lo que hago es que yo tengo mi botecito por aquí. Este, chicas, que se compra en moda telas. Este es el confi pega. Esto es el mismo pegamento. Nada más que este viene en grandes cantidades. Y este en pequeñas y trae una brocha, miren. Entonces, lo que yo lo que hago es apretar el botecito, chicas. Lo hago así. Lo aprieto. Y entonces, dejo caer el pegamento. Y luego le suelto. Para que cuando ustedes suelten el botecito, el pegamento caiga. Vuelven a apretar. Vuelven a poner el pegamento y sueltan. Ay, no. Estoy muriendo. Chicas de gripa. Voy rápido a hacerme una alcacilce. ¿Sale? Y así rellena hasta que mi brocha se hace fea. Ya cuando está fea, ya no la vuelvo a usar. Voy por agua. Ahora que me agarran una gripa pañón. ¿Qué te araní? ¿Sí bien? Ya lo que sale aquí. Asella de agua. Voy a hacerme una alcacilce. Y listo, chicas. Aquí está. Por acá hay alcacilce, chicas. Para despertar. Tómate una ratadina. Ay, sí, es cierto. Te lo voy a decir a Don Pedro que me busque una. No sé si tenga. Compartan, chicas. Para llegar a los 600 y que se ganen sus moldes. Bueno, esta tira, chicas, la voy a poner para rodear mi zapato. De atrás hacia adelante, chicas. Esto no lleva foamy abajo, chicas, porque yo lo voy a pegar en un pedacito de foamy cuando lo ponga en su estuche. Cristina, ánimo, chicas. Vamos por 267. ¡Guau! Y todavía estamos empezando, oigan. Yo nada más les voy a pedir un favor grande, 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 chicas. Aunque lleguemos a las 600, primero Dios. Ustedes sigan compartiendo, chicas, si me hacen favor. Y como les dijo la amiga Nalbik por aquí, no tiene caso, chicas, que compartan en Fufu Sinti, porque ahí ya nos conocemos, chicas. Es nuestro propio grupo. Ok. Y es que no es algo que tenga ahorita, chicas. Miren, ahí está. ¿Sale? Yo les voy a dejar marcado incluso donde tienen que hacer sus perforaciones. ¿Sale? Así que vamos. Despacito, chicas. Metiendo por aquí. Y por acá. Vamos a hacer, decir, ese es el que hace el ser. Ay, no. Y perdón, porque sería feo que me esté sanando la nariz, pero ¿qué hago, chicas? Ahí está. Vamos a ver. Raquel Romero. Yo tengo que hacer una con uniforme naranja y suecos. ¿Cómo suecos? Zapato de plataforma es. Bueno, el color no importa. Ahorita, por ejemplo, yo a esta la voy a hacer con vestido, chicas. La otra la voy a hacer con pantalón. Así que aquí van a aprender las dos maneras que las enfermeras ya las hemos hecho muchas veces. Presente. Gracias, Cristina. Bienvenida. Irma, tu back. Sí, chicas. Ahí está. Ya tenemos nuestro primer zapatón. Ponemos un toquecito y pegamos ahí la agujeta, chicas. Y del otro lado igual. Este es para que ya no se salgan de los hoyitos. Dice, es que usan mucho zapato cross. Tenemos, ah, ok. Bueno, acá no, chicas. Acá me las pidieron específicamente con su zapatito de agujeta. Así me puso mi clienta. Tenemos cuatro zapatos, chicas. Dos para la otra enfermera y dos para esta. Traemos esta, chicas. Traemos dos palitos. Nos preparamos con dos palitos estos de banderilla. Y vamos a hacer lo siguiente, chicas. Voy a meter silicón aquí y un poquito alrededor. ¿Sale? Voy a meter mi pierna, chicas. Pero asegurándome que la unión se quede hacia atrás, chicas. Así. Y así derechito, chicas. Voy a meter un palito para que en lo que esto se pega, chicas. No se mueva y aparte quede mi piernita derecha como ustedes están pudiendo observar. Llegando y compartiendo la chacha, Raquel Romero. Gracias. A todas, chicas, bienvenidas. Aquí está la otra piernita, chicas. Alzamos la lengüetita. Silicón, chicas. Un poquito aquí alrededor, por si se pega por ahí. Y piernita, chicas, con la unión hacia atrás. Ahí está. Y vamos a meter el palito. Así, chicas, ya tenemos. Si ustedes se fijan, están dos piernas perfectamente derechas. Si las ven de frente, pero si las ven de lado, también están igual de derechitas. ¿Sale? Raquel Romero llenando y compartiendo para hacer más. Las que estemos viendo. Gracias, chicas. Moldes en pre-venta. A precio pre-venta para todas. De cualquier aula. 10% en todo lo del 14 de febrero. Vamos a traer un cuerpo, chicas. Y vamos a hacer dos oídos aquí. Y moldes, boletos para la rifa, chicas, disponibles. Cada que me compren un boleto, les voy a regalar dos moldes gratis. Siempre y cuando me recuerden, chicas, eh. Recuérdenme porque luego se me olvida. Y las que ya compraron y no les he dado moldes gratis, los pueden pedir, eh. Así. Vamos a clavar aquí, chicas. Listo. Vamos a esperar ahí. Vamos a esperar ahí a que baje, chicas, a que pegue. Y ya una vez que veamos que ya no se mueven, lo quitamos. Liliana, buenos días. Sonia Contreras, ya vamos. 322. Fíjense nada más, chicas. Qué alegría y a la vez que triste, ¿no? Qué alegría y a la vez que triste. Yo agradezco mucho esto que están haciendo. Pero cuando se los piden clase normal, chicas, y yo no les ofrezco regalarles algo, no me ayudan a compartir tanto. Sí me ayudan, pero no tanto como ahorita. Entonces, esto nada más es para que ustedes vean que sí se puede. Yo necesito de ustedes, chicas, ustedes a lo mejor un poco de mí. Hay que unirnos siempre apoyándonos en nuestros trabajos. Ahí está el cuerpo, chicas. ¿Sale? Y como les dije hace un momento, ella no va a llevar pantalón. Ella va a llevar una falda. Pero en lo que dejamos que este cuerpo se seque perfectamente bien, vamos a traer estas dos caras, chicas. Las vamos a hacer juntas porque, ¿qué creen? Que aunque no es la misma muñeca, la misma persona, las dos llevan un chongo y las dos llevan unos, este, un chongo y un cabello negro. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlas juntas. Y lo primero que vamos a hacer es traer dos naricitas que yo ya tengo hechas previamente por aquí. Y la que se pregunte, ¿pero cómo hizo la nariz? Entonces corté un círculo de 1.5, lo llevé al calor de la plancha sin cerrarla hasta que se formó este granito. ¿Sale? Buenas tardes, Liliana. A mí me funciona para la gripa. El tap sin gracia es chiquitilla. Efervescente rojo, un par ahorita y un par en la noche. A ver que ahorita se me va a quitar. Bueno, vamos a calcular, chicas, la mitad de la cara. ¿Vale? Más o menos. Ponemos toquecito de pegamento y nuestra bolita ni siquiera está bien pegada, chicas. Vamos a ver si tiene la misma distancia. Si la tiene, ¿eh? De un lado que de otro. Entonces ahora sí hacemos un poquito de presión aquí. Para que, ay, para que se lleve en la nariz. No, es cierto, para que se pegue en la nariz. Vamos a dejarla tantito así. Ahí está una naricita, chicas. Lo estoy haciendo igual junto, chicas, porque pues así ya avanzamos. Entonces vamos, así lo haría yo si ustedes no me estarían viendo. ¿Sale? Ahí está, vamos a calcular. Y ahí está, chicas, latinamos. Compartido, gracias, chicas. Cintia ha compartido. Muchas gracias, niñas. Ahí está. Ahora voy a traer, chicas, mi plantilla de óvalos porque ellas van a ir con sus ojos ovalados. Y voy a traer una plumita negra. Y vamos a poner, chicas. Vamos a poner, ojitos, chicas, siempre a los lados de la nariz, chicas, pero no, no abajo de la nariz ni a la misma altura. Chicas, llega más o menos a media naricita, pero no más. ¿Sale? Ahorita también les voy a decir aquí cuánto espacio hay entre ojo y ojo para que ustedes aprendan y calculen, chicas. Vamos a ver. Entre ojo y ojo, esta muñequita tiene 2.3. ¿Sale? 2.3. Vamos a hacer lo mismo con ellas, chicas. Yo les dejo marcado el ojito, chicas, para que ustedes nada más recorten y marquen. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué es lo que sigue, chicas? Pintar esos ojitos de rojo, de rojo, de blanco. Hola, Vicky Sánchez. Saludos. Hola, Paquita. Juárez, chicas, de las que no alcanzo a leer porque cuando ustedes escriben, yo estoy aquí, este, trabajando, chicas. Un saludo para todas ustedes. Agradecerles que están aquí y darles la bienvenida a todas por igual. Vicky Sánchez, ¿cómo estás? Vamos a llenar aquí, chicas. De pinturita blanca por dentro en los cuatro ojitos, ¿ok? Ahí están dos. Hámonos con las otras dos, chicas. Ahorita van a ver, chicas, roguemosle a Dios que haya internet abierto porque me han dado un pedido a imprimir, chicas, los logos que llevan estas muñecas. Este, llevan el logo de la guap, chicas. El logo de la guap. Ahí está. Y bueno, una vez que ya tenemos la carita, chicas, en lo que los ojitos se secan, vamos a tomar nuestro rubor y vamos a chapear estas, estas muñeconas, ¿sale? Aquí está la brochita, chicas. Aquí está la brochita, chicas. Virginia Jara, buenas tardes, Yanet Rodríguez. Buenas tardes, mis listos compartidos. Muchas gracias, chicas. Vamos a traerles la pintura de color negro esta y vamos a empezar a hacerles las pestañas, chicas. Bueno, vamos a rogarle a Dios también que me salga, chicas, porque como tengo la gripa o la alergia o lo que sea, mis ojos están llorosos, chicas. Están llorosos, por lo tanto, no veo mi gel, pero, bueno, esperamos que no pase de ahí. Hola, mi hija, le puedo mandar un saludo a mi nieto que anda de chismoso, se llama... Uciel, ¿cómo estás, Uciel? Además de que andas de latoso, siempre estás acá con la abuelita. Entonces, un saludo para Uciel, Clarita, mándenle un saludo a Uciel para que se siente y se quede quiete. Eso, Clarita, quietecito, ¿verdad que sí? Uciel, ¿quieto sí o no, Clarita? Sí, ¿cómo se debe de portar? Bien. Muy bien, Uciel, un saludo aquí de Clarita y de Cinti para que estés quietecito, acompañes a la abuelita. Dile que te sirva un vasito de agua o que te dé un panecito ahí en lo que ves, fofucha, Cinti. Despídete, Uciel, Clarita. Bye. Listo, Uciel, muchas gracias. Ahí está, corazón. Moreno Rosas. Buenos días, Marta Castaño, desde Colombia. Hola. Vamos a pintar acá, chicas. A ver, acá anda. Bien, acá anda un pelito suelto. No sé si se ve. Un pelito suelto. Vamos a cortárselo, chicas, porque si no, esto va a descontrolar lo demás. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a ver aquí. Miren, esto pinta tremendamente grueso. Vamos a ver qué sale, chicas. Una, dos, tres. Vámonos de nuevo, tres, cuatro, cinco por acá. Ahora, uno, dos, tres. Ya me están quedando muy gruesas. Cuatro y cinco. Unos quedaron gruesos y otros no. Ahora con la otra. Vámonos. Uno. Miren, estas quedaron chidas. Cuatro. Y cinco. Ahorita vamos a hacer entre pestaña y pestaña. Otra pestañita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y como dije, entre pestaña y pestaña, chicas, otra pestaña ligeramente más larguita. A esa no, chicas. A esa la vamos a tener que dejar secar para poderle, este, colegir las pestañonas. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, chicas, vamos a sacar sus cejas, miren, posicionan su pincel y jalan. Cuando ustedes posicionan su pincel, les pinta más grueso porque lo recargan, miren, y al jalar, chicas, ya va descendiendo. Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer por ella, no está tan mal, pero no, si no me gusta, chicas, se ve tosca. Y bueno, también vamos a traer esta y le vamos a hacer unas pestañitas acá, miren. Una, dos, por acá, chicas, una, dos. Y su boca. Una boquita sutil. Una boquita chiquita. Y ahora sí, vamos a traer, chicas, nuestro plumón café y vamos, vamos a pintar, chicas. Vamos a pintar el ojito por dentro. Así. Y ahora el del otro lado. Y una vez que lo tengamos de negro, chicas, de café, lo pintamos de negro. Dejando solo un pequeño espacio en café. Ahí está, si se ve bien. Y vamos de nuevo con el color negro. Vamos a traernos un pincel larguito, chicas. A ver, a ver. Ahí va cediendo, ya estoy, ya estoy estornudando menos. Bonita tarde, ¿cómo estás compartiendo? Ya tiene estilo profe, le quedan. Muchas gracias, corazón. Sí, tienes una, una ceja, creo que es lo que está haciendo. Bueno, ¿sabes qué es lo que está haciendo? A ver, Sinti, una ceja creo que le quedó muy abajo. No se preocupen, chicas, no se ve tanto, miren. Bueno, vámonos por acá, chicas, a pintar esta parte del ojo. Ahí está. Esta parte de arriba, chicas, para que nos quede así. Y esta otra parte, también. Y la vamos a dejar secar en lo que cortamos, chicas, las patillas y las orejas. ¿Ok? La dejamos secar para que también se le pueda hacer los puntos de luz. Ahí está. Vámonos con color carne, chicas, acá anda. Andaba, dijo el otro. Andaba, acá está, acá está. Color carne, chicas, y vamos a cortar. Pues ya nos cortamos las cuatro orejitas, ¿no? Tarde, pero llegué. Bienvenidas, Nilda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señorita Nilda? Ahí están dos orejitas, chicas. Y cortamos otras dos de acá. Con los retracitos que nos quedaron. Compartiendo, muchas gracias, chicas. Ahí están las otras dos. Y me traigo un pedacito de color negro, chicas, para terminarle las patillas. ¿Sale? Caen la comparte, chicas, para llegar a 600 y ya casi lo logramos. Mírenlas, mírenlas nada más. Ahí está. Vámonos con todo, chicas. Para obtener su molde gratis de estas muñequitas, chicas. Bueno, ya tengo aquí las patillas, chicas. Estas patillas no son como las de los hombres que traen un piquito, chicas. Esto es nada más así para que se vea que traen su cabello recogido. Vámonos a poner las orejas, chicas, a la altura de la mitad de los ojitos. Ahí. Y ponemos una orejita. Y dos. Dos orejitas, chicas. Vamos a verlas de frente. Para intentar que nos hayan quedado a la misma altura. Y una vez que están puestas sus orejitas, chicas, pegamento adelante de la oreja y hacia arriba. Ahí está. Así se posiciona, chicas. Y esta parte hacia arriba. Yo sé que ahorita, chicas, ni siquiera aparece una mujer. Va apareciendo un hombre pestañudo, ¿no? Un hombre pestañudo. ¿Cómo estás, Raquel? No entiendo cómo no ayudan a que me llegue a más personas. Bueno, es que yo pienso, chicas, que esto no es obligar, ¿verdad? Pero sí es nada más una manera de pedirles el apoyo. Pero bueno, esto yo espero, chicas, que, pues, aunque no se los pida, lo hagan. Y así lleguemos a más y, sobre todo, podamos mantenernos haciendo las clases. Porque, pues, si no, este, no resulta, chicas, pues, como toda persona, ¿no? Si algo no está funcionando, pues, nos despedimos. Y alguien me dijo, pero eso es una amenaza. No, al contrario. Yo les explico por qué solicito sus compartidas. ¿Por qué y para qué? ¿Sale? Miren, vamos a cortar de acá para hacer los chongos. Entonces, estas dos muñequitas, chicas, como ya les dije, llevan un chongo. ¿Sale? Y también estas dos muñequitas, chicas, están peinadas con rayita en medio. Entonces, esto es sencillo y fácil, chicas. Dos piezas como esta. Y vamos a poner una aquí para que se vaya hacia atrás. Están muy grandes. Muy, muy grandes. Bueno, ahí está, chicas. Vamos a poner pegamento aquí. Es por eso, mi, bonita tarde. A ver, ya no leí. Ya no leí, chicas, por estar acá metida. A ver, dice, por aquí. No entiendo cómo le ayuden a que llegue a más personitas. Dice, es por eso, mis. 365, ya. Ahí vamos, chicas, ¿eh? Bonita tarde. Ojalá y lo logremos. Primero, adiós. ¿Cuántas le perdieron? ¿Cómo que cuántas le perdieron? Bien, gracias a Dios. Usted igual, yo también. Con un poquito aquí de resfrío, de pronto alergia, no sé qué es. Pero ahí vamos. Ya tiene éxito, profe. Te quedan súper. Yo soy muy maldita. Muy maldita para los ojos. Me queda uno más grande que el otro. Por eso usan sus plantillas, chicas. Y si no las tienen, en los moldes yo les dejo marcados los moldes. Ahí está, chicas. A la mitad. A la mitad. Y bajamos. Y bajamos, chicas. Ahí, miren, prácticamente va a tapar la patilla. Pero ustedes ya saben que ahí la patilla está. ¿Vale? Vámonos ahora de este lado. Pegamento, chicas. Y que baje. Ahí está el otro fleco, chicas. Recuerden que ya están me las pidieron con la rayita en medio. Ahí está. Me espero que pegue. Ahí tenemos. Y vamos, chicas, a hacer el shongo. Este es el shongo, chicas. Este es el molde para el shongo. Y miren, les está midiendo 6 centímetros por 5, 10, por 15. Vamos a doblarlo a la mitad, chicas. A la mitad. Ahí está. Cuidado de no quemarnos, chicas. Vamos a esperar a que pegue. Raquel, no entiendo cómo, no. Bonita tarde. Mis, mándale saludos a mi hijo, Dani. Les saluda desde Guadalajara. Desde Guadalajara. Claro que sí. ¿Verdad que sí, Clarita? Bueno, pues un saludo para Dani que nos ve desde Guadalajara. Qué bonita, Clarita. Anda bien emocionada, chicas. Porque como la pongo a ver los videos de Benito, la jirafa que llevó a Puebla. No, hombre. Anda, que la lleve, que la lleve. Ya le dije que me aguante y la llevo a ver a Benito. Saludos de nuevo para Daniel y todo nuestro público chiquito. Y despídase, señorita. ¿Verdad que está bien enamorada del Benito? Pero tienes novio, ¿no te importa? ¿No te importa tener novio? Híjole, ¿lo vas a ir a ver al African? Eso es todo, Clarita. Despídase. Bye. Así anda de local y alborotana, chicas. No se obliga, mis, pero no nos cuesta compartir. Todas estamos en más grupos. Muchas gracias, chicas. Ojalá sí se pueda. Y sobre todo, donde las dejen compartir, chicas, que no se metan en problemas. Pues puedan, ayúdenme y compartamos. Compartamos poquito. Un poco, ¿sale? Estamos como en el teletón, chicas. Sí se puede. Ahí está. Tenemos esta parte, chicas. La cortamos del lado donde tenía el doblez. Y nos convierte en algo así. Que vamos a empezar a enrollar, a enrollar, a enrollar, a enrollar. Hasta llegar, chicas, a cerrarlo. Y lo vamos a cerrar con pegamento. Ahí está. Listo. Y ya tenemos un chonguito, chicas. Mismo chonguito que voy a llevar al calor de este lado. Miren. Para que este chonguito se abre, quede un poquito más extendido, chicas. ¿Sale? Me limpio esta narizona. Y este chonguito, chicas, va por acá. Vámonos de la mitad, chicas. Aquí. Aquí para que se le vea su chonguito. Esta muñecona, chicas, lleva una cofia. Es lo que llevan el gorrito que traen las enfermeras, chicas. ¿Cuántos compartidos van, dice por aquí? La compañera Azucena. Dice María, a ver. María Santiago, espero se sienta mejor. Es que no me siento mal. Es nada más la molestia de que estemos con el escurrimiento. Y mis pobrecitos lentes, chicas. Ya están bien, bien sucios de que como me están llorando los ojos, los vamos a limpiar. Vamos, vamos. Se viene, don Pedro, chicas. Pongan chonguitos para que sí me haya conseguido mi precio. ¿Te costó trabajo? Sí. ¿Sí? No había, ¿verdad? ¿Estaba cerrado? No estaba listo, pero... Ah. Mira, gente. Ahí está, chicas. Ahorita las vamos a usar. Y van a ver qué bonito nos va a quedar esto, este asunto. Salud. A las cuatro, ¿se lo entienden? A las cuatro en reforma. Tienes que ir a las tres, por eso estoy apurado. Bueno, me voy a apurar. ¿Eh? ¿Los chicos? Los chicos. Me voy a apurar, chicas, porque ya son las una y veintiocho. Te puedo decir tres y media, ¿va? ¿La reforma? Pues sí. Y vamos a cortar, por eso nos estamos apurando. Dos cofias por aquí, chicas. Es esto. Es esto. Miren, dos cofias es esto. Vamos. Ahí está. Esto, chicas. Ya vamos a dar esta forma para que se vea como una enfermerita. ¿Sale? Póngala. Miren, a mí me quedó justo donde la quiero. Por lo tanto, de este lado no suelto, de este otro lado sí. Y ponemos por aquí pegamento. Y traemos ahí que se vaya pegando, chicas, esta cofia. ¿Sale? Ahí vamos. Vamos a apurarnos. Vamos a apurarnos. Y bueno, estos ojitos ya se secaron, chicas. Lo único que le vamos a poner es un puntito blanco. Un puntito blanco, chicas. Y esto con un palito. Con un palito. Uno por aquí. Otro por acá. Y yo creo que es suficiente, chicas. Suficiente. Y me voy a traer esta para corregirle, chicas. Corregirle lo de los ojitos. Terminarle y dejarla que se vaya secando lo que acabamos la otra. ¿Sale? Tenemos ahora y media, chicas, para terminar. Lindo. Muchas gracias, chicas. Miren, esto es una cinta diurex. Esto es una cinta transparente. Y con esto vamos corrigiendo y quitando las pestañas, miren. Una. Y dos. Ahí está. Eso es todo. Vamos a hacerle las pestañas, chicas. Pero antes le voy a poner la partecita café. Para que después no tenga problemas porque está fresco. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Ahí está. Un ojito café. Otro ojito café. Listo. Y... De nuevo con las pestañas. Qué bonita está. Muchas gracias, chicas. Ahí está. Vámonos. Pestañón. Pestañón. Ahora sí estás quedando guapa, ¿eh? Pestañón y pestañón. Echenme porras, chicas, para que sí se pueda. Yo les echo porras para que se comparta y lleguemos a la mente. Yo les libero los moldes, chicas. Ustedes me echan porras para que terminen estas muñecas en hora y media. Hora y media, chicas. ¿Listo? No las estoy leyendo, ¿eh? Ahí está una pestaña. Vámonos con la otra, chicas, y a rellenar lo que le falta al ojito de color negro. Ahí están las pestañas de acá. Vámonos de este lado. Una y dos. Ya la armamos. Y... Traemos nuestro pincel, chicas, para rellenar este ojo. Estamos atentas y compartiendo. Muchas gracias. Vámonos. Rellenamos este ojito. Listo. Y este otro. Que se vaya secando, chicas, para que no nos agarren las prisas. Vamos a hacernos de nuevo el liner. Porque ¿qué le falta, chicas? Le falta el pestaño, el cejón. Una y dos. Listo. Listo, listo. La dejamos... La dejamos secar. No las leí, chicas. Las que escribieron ahorita no las leí, ¿eh? Ahí está. Vámonos a retirar esta pintura antes de que nos cause estragos por aquí. ¿Vale? Dice... Compartida. Ya compartí. Gracias, Conchis. Gracias, Sonifer. Bueno. Conchis, bravo. Muchas gracias, Sonifer. Bienvenida. Lupita. Teresa Ortiz. No sabía que te haría clase. Por eso, métanse al grupo de guan, chicas. Virginia Jara. Estamos atentas. Muchas gracias. Karina Carpinteiro. Sonifer. Muy bonita, mis. Qué bonitas, mis. Como todo lo que hace. Muchas gracias. ¿Puedes mostrar tu despachador de directs? Claro que sí. Claro que sí, chicas. Ahí está. 401. Vamos, chicas. Listo. ¿Qué les parece, chicas? Es de resina. Azucena de la Rosa. Julia Ramos. Ya compartí otra vez. Muchas gracias, Azucena. Fabiola de la Torre. Mi. Y su gripas por estrés, quizá. Quizá, chicas. A ver, ahorita que termino estas muñecas y se me quita. Bueno. Vamos a armar esta muñecona, chicas. Aquí está ya el cuerpo. Y dijimos que le íbamos a hacer una falda o vestido. ¿Vale? Y esta muchachita lleva capa. Esta ya casi queda, chicas. Esta ya casi queda. Y ahorita van a ver cómo hacemos esa faldita. Bueno. Es una falda, chicas, que llega, pues, como a media, a media chamorro. Como a media chamorro. Entonces, yo creo que ahí estará muy bien. Miren. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Lo primero es lo primero. Y lo primero para mí es sacarle su molde para que tengan este molde de manera correcta. Y ahora sí colocársela a la muñeca. ¿Vale? Ahí está mi moldecito, chicas. Fíjense bien, eh. Pongan atención. Vamos a poner pegamento aquí en la cintura, chicas. ¿Vale? Y vamos a traer esta pieza. La vamos a pegar muy bien. Muy, muy bien. Y la vamos a llevar hacia atrás. Y por acá también cerramos, chicas. El chiste es que nos quede perfectamente bien. Perfectamente bien cerradita. ¿Sale? Ahí está. Aquí, chicas, cerramos. Cerramos esta faldita, chicas. Y aquí en este caso, chicas, miren. Sale una pestañita. Y esto es nada de que preocuparnos porque a ustedes no les va a pasar. Yo les voy a dejar el molde correcto. Y así ahorita va la faldita, chicas. Ahora, vamos a hacer lo que es la parte de arriba, chicas. De este uniforme. Vamos a sacar primero una tira que le vamos a poner en medio en la unión de esta tira. ¿Vale? Y ahora sí. Ahora sí, chicas. Vamos a sacar esta pieza que va a ser la parte de arriba. A ver, vamos a ver si estamos en lo correcto. Sí estamos, chicas, porque le vamos a dar calor. Entonces, esta es la pieza que yo les voy a dejar marcada. Pero si ustedes no le dan el calor como se lo voy a dar yo, no va a llegar hasta atrás. Así que, pónganse más listas. ¿Vale? Miren. Aquí está mi pieza. Le voy a llevar al calor por unos segunditos sin cerrar la plancha. La traigo ya suavecita, chicas. La pongo aquí y estiro para llevarla hacia atrás. Y ahí sí me alcanza a cerrar. Una vez que está así, chicas, así como está sin pegar, vamos a meter tijera aquí en medio de las dos bubis y una línea. No la suelten, chicas. Si ya quedó bien puesta así, ya no la suelten. Tome pegamento, abran y métanla aquí y métanla acá. Y métanlo en el cuello, no, porque lo vamos a bajar. Y vamos a poner pegamento para que cierre estas pestañonas. ¿Vale? Buenas tardes a todas, chicas. Pues bienvenidas a las que se van integrando. Somos 121. Ahí está. ¿Y qué colores son? Pues son enfermeras. Pueden ser rosas, pueden ser blancos, pueden ser como... Pueden ser lo que quieras que sean. Ahí está, chicas. Ahora vamos a poner un toquecito de pegamento en cada punta de estas partes y lo vamos a bajar. Uno acá y otro acá, chicas, para que se vea como un cuellito abierto. Ahí está. Vamos a esperar a que peguen. Ya pegaron. ¿Vale? Y vamos a seguir con esta nariz. Listo. Vamos a hacer las mangas, chicas. Las mangas para esta muchachita. Mangas, mangas. Es manga larga, chicas. En esta ocasión es manga larga. Para ella que es una enfermerita graduada. ¿Ok? Vamos a cortar. Vamos a enrollar, perdón. Ahí está, ahí está, ahí está. Y nos vamos enrollando. ¿Dónde está mi tijera? Acá está. Vamos a cerrar. Afortunadamente, aquí estás este blanco. Y creo que todo lo que he estado usando pega bien. Entonces, no nos causa tanto problema. Es un poco, pero no tanto. Graciela Galván. Hola, Belsi. ¿Cómo estás? Hola, Fabiola de la Torre. Azucena. Julia. Gracias a todas por estar por aquí. Ariana, Karina, Virginia, Conchis, Mary. Mary Grajales, buenas tardes. Este, chicas. Este es el molde correcto, ¿sale? Tiene 7 centímetros de largo, chicas. Por... No. No, ¿cuál 7? 10. 10 centímetros por 7. Hola, ¿cómo estás? Este, Pili. Mary Grajales, buenas tardes. Bienvenidas a todas, niñas. Ahí vamos. Ya tenemos dos bracitos, chicas. Dos bracitos. ¿Listo? Vamos a hacerle a cada una una diagonal. Una diagonal. La unión se va para atrás, chicas. Listo. Y lo vamos a poner... Ay, no, no, no. Primero vamos a poner la cinta que va aquí, chicas. Esto. Esto, porque esto lo lleva así. O sí. ¿Vale? Y cerramos... Por atrás, chicas. Y nuestra muñequita va así. ¿Listo? Saludos, maestra. Saludos también para ti, Rosa Delia. ¿Cómo estás? Listo. Vámonos con los brazos, chicas. Hola, hola. Pegamento. Yo le pongo instantáneo, chicas. Pero refuerzo cuando pongo mangas. O bracitos con un toquecito de silicón. Por aquí uno, chicas. Ahí está. Nos esperamos unos segunditos. Y por acá, de la misma manera, pegamos el otro. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta este momento, chicas? Hablemos ahora o callemos para siempre. Ahí está. Ahí está el otro brazo, chicas. Me voy a quedar por aquí un minutito. Hola, Carmita. ¿Cómo estás pasando por aquí? ¿Cómo está, maestra y compañeras? Muy bien, Carmita. Qué bueno que estás por aquí. Para avisarte que hace ratito me fui al correo, a la estafeta. Y pues no abrieron. Pero mañana ya se van. Y es que no traen guía, chicas. Porque las iba a comprar allá. Siempre tengo un chico que me vende guías. Pero pues resulta que uno me contestó. Cuando llegué a la estafeta, chicas, dije, ahora entiendo. No trabajó. No trabajó. Bueno, ahorita que se pegue bien esto, chicas. Voy a doblar. Es más, ya se pegó, miren. Voy a doblar este bracito. Solo este. Solo este que para mí, chicas. Bueno, para todas debería de ser el bracito derecho. Pero como ustedes ven con cámaras selfie, chicas. Quizá van a entender que es el izquierdo y no. Es el derecho, chicas. Y esta, miren, ya se despegó de aquí. Y este bracito va para abajo. Este bracito sí va para abajo. Este, chicas. Este. Este, así. Este, de todas maneras, chicas, se le va a tapar ahorita que le pongamos la capa. Aviso. Así. ¿Sale? Porque como se le va a tapar, lo tenemos que dejar enterada, dice Carmita. Gracias, Carmita. Lo tenemos que dejar en posición de firme. Aquí me da miedo que va a arme, chicas. Miren. Mejor con la tijera, ¿no? Graciela Segura, ¿cómo estás? Compartida. Muchas gracias. Ahí está, chicas. Voy a traer dos manitas. Para ponerle a estas, muchachonas. A ver. Aquí ya quedó, ¿eh? ¿Dónde están las manitas? Acá están. Acá están mis manitas, chicas. Una, dos, tres, cuatro manitas. ¡Vámonos! Pegamos manitas y en lo que se van pegando muy bien, hacemos nuestra capa. ¿Listo? Esta primera manita, chicas, yo se la voy a pegar así. Y ahorita ustedes van a entender por qué. Así, chicas, como si estuviera así. La otra se la vamos a pegar de manera normal. Solamente que aunque se le va a tapar, chicas, recuerden, los pulgares hacia arriba o hacia adentro. Ahí está. Vamos a pegarle de una vez su cara. Traemos un palito. Hacemos esto, chicas, ya lo clavamos. Cortamos el exceso. Traemos esta cara. Ella lleva lentes, chicas, ¿eh? Ella lleva lentes, así que ahorita vamos a hacer unos lentecitos. Ahí está, ya tiene pegamento por dentro. Miren, ahí está ella. Una enfermerita con vestido. Vean esto. Y vamos a traer la primera hoja que les mostré. Que de un lado está roja, chicas, y del otro lado la pintamos de azul marino, chicas. Porque vamos a hacer la capa, chicas, la capa debe de ir por fuera azul, por dentro este rojo. ¿Vale? Entonces, chicas, esto ya lo hice desde anoche para que se secara muy bien y no nos diera problemito. Vamos a ver, chicas. Esto yo se los voy a dejar marcado sin problema. Bien marcadito. Vámonos por aquí. Así. Esta es la forma que tiene que tener. Y ahorita vamos a ver si estamos en lo correcto. Don Peter. Cérrame la puerta. Ahí está, miren. Estas dos las quiero justo aquí. Así que, de manera correcta, está esta capa. Vean. Yo creo que aquí, chicas, lo que sí veo es que tiene mucho vuelo. Pero la idea es que este lado, chicas, tape el brazo. La veo muy larga. No debe de estar más larga que el vestido. Entonces, vamos a cortar de acá. ¿Ok? Y yo, chicas, pues la voy a marcar. La voy a marcar para no batallarle y que les quede igualita. ¿Vale? A ver, ¿dónde estás, lápiz? Acá estás. Buenas tardes, Lidia. ¿Cómo estás, Soria? ¿Cómo lo pinta? Bueno, chicas, yo les voy a invitar a que vean el video del policía. El video que otros hemos pintado, chicas. De la quinceañera vino. Pero sí les digo que lo pinto con la misma pintura acrílica y con una esponjita. Pero sí necesito, chicas, que vean esos videos. Y vamos a llevar tantito de calor, chicas, esta capa. Así, miren, no necesitan cerrar la planchita. Nada más que quede suavecita para poderla moldear sobre nuestra enfermera. Ahí está, vámonos rapidito, chicas. Cerramos. Y como les dije, yo lo que necesito es que esta capa tape así, chicas. Así tape esta primera parte. Así. Que vaya bien de ladito. Y como así ya está posicionada, chicas, y para mí está perfecta. Abro, pongo pegamento. Miren. Pegamento de un lado y regreso. Y por acá, chicas, sobre el bracito pongo más pegamento para que mi capita caiga, chicas. Caiga y me tape así. Esta parte. Así. Y ahora sobre el otro lado, chicas, abro, termino de poner pegamento, y vuelvo a posicionar por acá, chicas, esta parte. ¿Ya vieron? Y esta, chicas, se va a quedar destapadita porque esta manita va a cargar una lamparita. Entonces, por eso ella debe de ir bien destapadita, ¿sale? Vamos a pegar bien aquí, chicas. ¿Vieron que el trabajo que le hicimos del cuello y todo, pues, valió? Pero nosotros sabemos que ahí está. ¿Quién le parece que esto está correcto? Señora bonita, me puede decir, por favor, ¿cómo se llama? ¿Dónde consigo la plancha para calentar el foamy? ¿De dónde eres, amiga, la que me está haciendo esa pregunta? ¿De dónde eres, Verónica Monjarrés? Ahí está, chicas. Voy a traer un foamy dorado. Un foamy dorado para hacer la campanita, la campanita, la, este, la lamparita, chicas. Y yo voy a ocupar esto que está demasiado brilloso. Y aunque vamos a hacer una lamparita plana, se va a dar un de San Diego. Bueno, ahí en San Diego tienes Walmart, corazón, porque puedes, este, adquirirla en Walmart. Puedes adquirirla en Walmart, pero corazón también, también la puedes adquirir en este Mercado Libre. En Mercado Libre puedes comprarla. La puedes encontrar con el nombre de, este, planchita multiusos. Así es. Así mero. Bueno, chicas, este es un molde que yo les voy a dejar, evidentemente, en estos moldes. Voy a traer mis acabocados. Vamos a poner el agujerito que se haga más grande. ¿Sale? Y miren, esta es la forma que yo corté ahorita. Esta. Es como una lamparita de aladino, chicas. Y vamos a hacer un hoyito por aquí. Lo retiramos. Lo retiramos. No, no lo cortó bien, creo. No, sí lo cortó. Y miren, nos queda así. No sé si se... No sé si luzca, pero así. Y bueno, ella yo vi que trae un platito en mano. Un como ovaladito. Y ahí va parada la lamparita. Y aquí, chicas, vamos a poner un toquecito de silicón. Y vamos a traer la... La lamparita, chicas, para que ella se vea así. Y ahorita que pegue, chicas, la vamos a llevar a sus manos. ¿Se acuerdan, chicas, que quitamos un circulito? Pues ya lo perdimos. Vamos a cortar otro, chicas, para ponérselo como botoncito. Como botoncito arriba en su cuello. ¿Vale? Ahí está. Ahí está. Y vamos a ponerle puntito, chicas. Puntito y... su botoncito. Ahí está. Y bueno, chicas, aquí en la mano, por eso se la pusimos así intencionalmente. Va un poquito de pegamento. Su lamparita, chicas. Sosteniéndola justo así. Déjenme que se pegue. Así, chicas. Díganme qué les parece, chicas. Hola, qué hermosa enfermera. Gracias. Y esta, chicas, ya está lista. Pero, fíjense que algo... Algo bien chistoso. Porque a esta enfermera me la pidieron, chicas. Con su gafet. Pero no le podemos poner el gafet de ahí. Entonces, chicas, yo... Ay, yo les voy a mostrar, chicas. Esa impresión que don Pedro nos trajo. Aquí está. Y aquí, chicas, están los gafetes. Aquí están los gafetes. Pero yo a ella le quitaría todo. Toda la vista que tiene, chicas. Y yo le pongo un gafete. Porque ella la quería así, graduada, chicas. Miren nada más. Vamos a buscar para ver cómo se llama ella. ¿Sale? Ah, no me olvides de los lentes. A ver, a ver... Foto. Ella usa lentes. Si le puedes poner su cofre, te lo agradecería. Y sus gafetes, ya te mandé sus gafetes. Sus zapatos de cadete. Ahí está. Bueno, ella dijo que se llamaba... Así, con su uniforme, pantalón y su filetina. Si le puedes poner, por favor, el logo del agua. Su gafete también, que ya te mandé. Y de chungo y con su cofre. Zapatos con agujeta también. Y creo que sería todo, este, Sinti. No hay algo especial. Bien. ¿Qué, Melati? ¿Para cuándo los quieres? Este es el gafete. Solamente déjenme ver si ella es. A ver. ¿Dónde están los gafetes? Aguantenme. Ella es Jaseby. Ella no es Jaseby. Aquí está. Entonces, Jaseby es la primera que hicimos, chicas. Es que son diferentes. Aunque se vean las clarenciales iguales, ellas son diferentes. Y bueno, les quiero enseñar esto, chicas. Porque también lo vamos a hacer con la otra. Porque las vamos a indicar para que parezca un gafete de verdad. Ella sí es Jaseby, chicas. Apenas se alcanza a leer, eh. Fíjense bien, chicas. Tengo por aquí, no sé si oyeron, que le dije a don Pedro, traeme un pliego de mica de lible. Esto es un pliego de mica de lible, chicas. Miren, de este lado viene como con cuadritos. Y de este lado, no. Vamos a cortar un pedazo, chicas. Para que yo ahorita les muestre cómo queda esto. Ok. Vámonos. Vámonos, chicas. Yo voy a cortar dos cuadritos, chicas. Ahí están. Cada cuadrito lindo trabajo como todo lo que hace usted. Gracias, chiquitita. Miren cómo es un pedacito de mica. Vamos a pegar ahí el gafete. Vamos a quitarle el pegote al del otro lado. Así merengues. Así merengues, chicas. Y se lo pegamos aquí arriba. Y vamos a cortar por las olillas, dejando solamente un pequeño filito de mica. Como cuando nos enmican una credencial a nosotros. Ahí está. Ahí está, chicas. Díganme ustedes si yo se lo pongo aquí. Cómo se va a ver. Miren, acá es muy poco el espacio. Y va a tapar nuestro trabajo. Entonces, yo lo que voy a hacer, chicas, es que se lo voy a poner. Cuando le ponga el nombre, le voy a poner su gafete, chicas. Porque acá, miren, solamente lo que podemos hacer es que tengo una impresión del mismo gafete más pequeño. Más pequeño, chicas. Aquí sí puedo hacer eso. Pueden mica este más pequeño. Y vamos a ver si le queda bien arriba. Están bien atentas, ¿verdad? Eso es todo, chicas. ¿Cuántas compartidas llevamos? Este que está más pequeño, chicas, igual y si se lo pongo aquí, miren. Vamos a indicarlo, ¿sale? Vamos a indicarlo. Lindo trabajo. Muchas gracias, chiquitilla. Muchas gracias. Y vamos a hacer lo mismo, chicas. Nada más que yo, pa' rápido, miren. Lo pego. Le doblo. Ahí quedó. Y hago lo mismo, chicas. El chiste es que se vea en mi carito. Y se lo vamos a poner acá, chicas. Ni modos. Porque ella me lo pidió. Ya lo leí, ya lo vi. Y me lo pidió con gafete. Y vámonos rápido por los lentes para que ella ya quede lista de una vez. ¿Vale? Se lo voy a poner ahí como abajo de la... De la... Miren. De la capita. Vamos a cortar los lentes, chicas. Vamos a traer nuestra troqueladora. Vamos a traer... Creo que yo tenía unos lentes ya hechos. Vamos a ver si eso es cierto. No, pues yo creo que sí. La cosa es... ¿Cuál es la cosa, chicas? La cosa es donde, ¿verdad? Pero yo juro que tenía unos lentes... Hechecitos. Listo. Vamos a cortarlos, chicas. Vamos a traernos el suajecito de los lentes que aquí está. Ese sí tiene que estar aquí. Miren, no me equivoqué. Aquí está el suaje, chicas. Vamos a traer un pedacito de foamy negro. Y cortamos. Entonces... Ella es la única que lleva lentes. La otra chica no. Ok. Ponemos. Llevamos quinientas desechas. ¡Ay, qué chicas tan bonitas! Mis tijeritas buenas tardes. Ves qué hermosura de enfermera. Gracias, chiquitín. Ahí vamos. Tenemos los lentes, chicas. Vamos a ponerles patitas, chicas. Vamos a traer... De este mismo, chicas. Vamos a sacar dos patitas. ¿Cuánto miden? Unos tres milímetros, chicas. Chiquitillas. Yo, chicas, los voy a encoger un poquitito. Al calor. Uno, dos, tres, cuatro. Lo traigo, chicas. Y ya quedó más chiquitón. Que usted no lo crea. Miren. Miren. Es un poquitillo, pero sí quedó más pequeño, ¿eh? Vamos a voltearlo y vamos a poner por aquí, chicas. Toquecito de silicón. Y por acá también. Por acá. Listo. Vamos a poner patita por aquí. Y patita... Por acá. Ahí está. Vamos a espéranos unos segunditos. Ya somos 525 compartidos. Estamos por llegar, chicas. Se van a rayar, ¿eh? Se van a rayar. Ahí están. Y les voy a dejar los moldes para las 12. Listo. Digo, unos ya los tienen, chicas. Porque los voy a hacer con los moldes de una que ya tengo. Pero por la que no la tenga. Les voy a dejar los moldes de las 12. Vamos a echarnos la carita de esta, chicas. Le vamos a checar. Si también lleva rayita en medio. Le vamos a checar. ¿Dónde estás? ¿Dónde está, muchacha enfermera? Acá está. Y efectivamente, chicas. Ella también, igualito que ella, lleva rayita en medio. Nada más que se sequen los lentes, chicas. Así que vamos a ponerle sus orejas, sus patillas, porque ella ya casi está lista. Y que los lentes se sigan secando, ¿sale? ¿Qué les ha parecido la clase, chicas? ¿Cuántos compartidos van que no puedo ver? ¿Por qué no puedes ver, Narvi? Fíjense que yo tampoco nunca puedo ver cuántos compartidos llevamos. Desconozco el motivo, ¿eh? Desconozco el motivo, ¿eh? Pero no. Por ejemplo, a mí, a mí me salen 17 compartidos. Nada más, figúrese usted, señito. Ahí en su casa. Figúrese usted. Vamos a traer otra orejita, chicas. Porque ya perdimos una, pero esto tiene rápida solución. Ahí está. Ya tenemos otra orejita. Vamos a ponerla por aquí. La vemos de frente, chicas, que nos hayan quedado a la misma altura. Ahí está. Un poquito más abajo. Y ya quedó. Y aquí ya tenemos listas esas y las dos patillas. Muy bonita enfermera. Muchas gracias. Hola, mis. Hola, Nana. ¿Cómo estás, corazón? Y ustedes cuéntenme qué hacen hoy en día de descanso. Bueno, no sé todas, ¿verdad? Pero aquí en México, chicas, es un día festivo. 107 aniversario de la Constitución Política, chicas. Desde el día que salió la primera, obviamente la primera, porque ya se modificó. Pero la primera Constitución Política de los Estados Unidos Americanos, chicas. Así es. Estados Unidos Mexicanos, perdón. Listo. Vamos a ponerle su pelito de rayo en medio. Ahora vamos a ver si esto ya está. Creo que ya traemos nuestra chica. Un toquecito aquí en medio, arriba de su nariz. Toquecito. Lentecito, chicas. Y muy guapa ella. Miren. Muy guapetona. Ahí está. Sí, ya les estoy diciendo que de los Estados Unidos Americanos, ¿no? Ni porque vivo en México, no les digo. Ahí está, chicas. Ya que pegue bien, ya la dejamos por la paz. Y esta colita que le quedó al lente, chicas, se la bajan para que parezca la patita de su lente. Carolina, hermosos trabajos. Muchísimas gracias, Caro. Ahí está. Ahí ya la vamos a dejar por la paz. Por la paz, el chongo. Desde hace rato lo ando sintiendo flojo y no. Pero miren, esto está justo a tiempo. Ahí está nuestra primera. Y la otra, chicas, de volada, la vamos a armar. Y ahorita ustedes van a ver cómo vamos a trabajar rapidito, rapidito. Y nos va a quedar bien chulita. Ahora, ¿listo? 560, chicas. 400 más y llegamos. Muy bien, chicas. Pegamento. Hacia acá. Primer fleco. Y baja. Baja, baja. Baja. Segundo fleco. Y baja. Muchas gracias, chicas. Qué bueno que les gusta. Va a haber clase en la noche, ¿eh? Ahorita ya no, pero en la noche sí. Vamos a hacer, ¿qué quieren hacer, chicas? El otro ramo o el otro integrante del aula de Cricri y del Zenón. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Vamos a hacer el chongo. Dice por aquí el ramo. Qué bueno, felicidades, gracias, chicas. Cerramos. Esperamos a que pegue. Mientras quitamos el basurero. Aquí está una mano, otra mano. Y quitamos. Y vamos a cortar, chicas. Ya está cerradito, miren. Del lado donde está el doblez, hacemos kilitas de medio centímetro sin llegar al final de la pieza, chicas. Hasta acá no porque rompemos, ¿eh? Hasta acá no. Ahí vamos. Y ahora, chicas, vamos a poner pegamento en toda esta pieza y antes de que se nos seque, enrollamos. Ahí vamos. Y tenemos un chongo. Y en lo que se pegue, yo sostengo de acá, abrimos y llevamos esta parte acá a luz. Tiempo récord, chicas. Vámonos a trabajarle duro que sí se puede. Ahí está. Lo dejamos tantito. Bueno, lo pegamos de una vez. Y no nos va a pasar lo que con la otra. Ya quedó. Y vamos a traer otro cipicón porque esta muchachona tiene hambre, miren. Y ya tenemos también, chicas, ya tenemos la cofia, ¿eh? Solamente que, no sé si ella lleva, no, les decía, a ver si ella lleva color en la cofia, pero no. Vamos a ponérsela por aquí, miren. Ahí está nuestra segunda enfermera, chicas. Para mí está correcto esa parte. Y vamos a poner, ahora se lo vamos a poner aquí el pegamento. A ver cómo nos funciona. Si no, ya le ponemos al pelito. Ahí está. Ahí ya pegó. Y acá donde tenemos nuestro dedo, pues no, no ha pegado, chicas, porque estábamos con el dedote ahí. Ahí está. ¿Qué le falta a esta cara, chicas? ¿Qué le falta? Le falta su punto de luz en los ojos. Recuerden que esta chiquitilla no lleva lente, ¿eh? Nada más la otra. Ahí está. La vamos a dejar reposar por acá, chicas. Afortunadamente, ya tenemos el avance, ya tenemos el cuerpo, ya tenemos los zapatos. Entonces, vamos a vestir. Ella va toda de blanco, chicas, con una manga a tres cuartos y un escudo de la UAP aquí, chicas. La UAP es la verdeberita Universidad Autónoma de Puebla, por eso las siglas UAP, pero bueno, ustedes podrían hacerlo, depende del lugar donde estén y cómo se llamen por ahí las facultades, ¿verdad? Vamos a traer foamy blanco, chicas. Vamos a hacer un pantalón para ella, chicas. Y bueno, vámonos por aquí. Aquí, mitad a la mitad, una aguja a la mitad de esta mitad, doblamos a la mitad, vámonos y ahorita emparejamos. Ya quedó. Este molde, chicas, yo se lo dejo en sus moldes, ¿sale? Ahí está, chicas. Vamos a doblar este pantalón. Pegamento. Y cerramos, chicas, así. Así, así. ¿Listo? Ya son 598. ¡Wow, chicas! ¡Qué aplicadas! A ver, entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí, chicas? ¿Cómo así que si no les regalo moldes, no me ayudan a compartir? Yo lo hago con gusto, chicas, siempre. Siempre, pero ustedes, ustedes tienen que ser más niñas aplicadas. ¿Cuánto se tardaron ustedes en compartir? ¿Quién? Díganme ustedes, yo es que yo me perdí la clase por compartir. Yo supongo que nadie, pero a ver, díganme sus puntos de vista. Ya somos 602. ¿Ya vieron, chicas? Ya pasamos la meta, somos 603, dicen por aquí. Eso es todo, chicas. Muestra que sí se puede. ¿Y saben qué, chicas? Estas piernas están... Están muy chicas. Están muy chicas. Muy, muy, muy chaparritas. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque es un pedacito, chicas, pero ese pedacito nos va a ayudar. Vamos a hacerlo de nuevo. Yo siempre comparto aunque no regale. Ah, no, yo por eso dije que, miren, todas, todas son chicas buenas. Todas me ayudan a compartir, todas. Lo que sucede es que cuando, obviamente, chicas, no es como un requisito la compartida, sí me ayudan a compartir, pero como no hay una meta a la que llegar, pues entonces, ¿qué pasa? Pues yo ya compartí y ya quedo así. Entonces, cuando yo las presiono... Este, bueno, yo lo vi. Esto yo lo aprendí en otros grupos, chicas. Yo no soy de dinámicas. No soy de dinámicas, pero... Veo que por eso llegan a más visores. Y, obviamente, chicas, y con toda la sinceridad de mí los visores, pues para mí son un beneficio muy grande. Porque así quien le guste las clases, vuelve. ¿Sale? Entonces podemos seguir trabajando sin problema. Eso es todo, chicas. Nada más yo les pido eso. Nos hacemos pensadoras eso. No, sí, chicas. Es que, digo, a mí me pasaría lo mismo y por eso lo entiendo. Pero yo, chicas, como sé que ustedes me entienden siempre, les comento eso. Cuando yo les pido a compartir, pues ayúdenme, échenme la mano aunque no tengamos una meta a la que llegar. Para que podamos seguir acá, chicas. Acá metidas en todo este rollo. Este rollo fofuchero. Ahí está, chicas. Pegamento. Sobre uno de estos, este... ¿Cómo se llama esta parte del pantalón, chicas? Siempre se me olvida. Pero sobre la unión, miren, donde cortamos. Pegamento. Acuérdense que hicimos un corte, miren, se los voy a enseñar con esta pierna. Justo donde está la unión. Un corte en B, como unos 3 o 3.5 centímetros de profundidad. Y una vez que tenemos los dos cortes, los encimamos. Pegamos primero uno al lado. Metemos el cuerpo, chicas. Así, acomodamos nuestro pantalón. Lo pegamos primero de adelante, ya que esté muy bien pegado adelante. Qué lindo proyecto, mis. Muchas gracias. Lindo trabajo, mis. Como siempre. Gracias, Graciela Morales. Ahora, chicas, pegamos de aquí, pero antes de pegar aquí, chicas, asegúrense de que esta parte toda se ve alineada. Sinti, ya mandó los moldes de Sonic. No, chicas, los voy a hacer después de la clase. Bueno, miren, ahorita después de la clase voy a hacer de comer. Y una vez que yo haga de comer y dé de comer, me voy a sentar a hacer los moldes de Sonic, del ramo de Kuromi, chicas, y de las enfermeras. Y se los voy a mandar. Estas de las enfermeras, chicas, van a quedar en la página. Ahí está, ahí emparejamos el pantalón. Van a quedar en la página, chicas. Pero los moldes de Kuromi y de Sonic, chicas, pues obviamente van a las personitas que me pagaron. ¿Sale? Vamos a traer, chicas, otra hoja. Yo voy a estar usando la blanca también. Pero en este caso pueden usar de cualquier color. Estas son unas muñecas, chicas, que van a ir dentro de un estucho. Por lo tanto, no va a haber el riesgo de que estén sueltas. Yo no le pongo palitos cuando hago esto, chicas. Miren, yo lo que hago es esto. Enrollo un pedacito suficiente sin pegar, chicas. Y lo meto. De ahí ya topo, chicas, con la parte de acá. Entonces, chicas, ahí como no lo pegué, ahí se va a ir abriendo solito. Y le va a dar, miren. Le va a dar firmeza a mi pieza. Vamos a hacer el otro, chicas. Enrollamos sin pegar. Ahora, metemos, chicas, miren. Y aquí me acaba de dar firmeza. Mis piernas no se doblan, chicas, miren. Entonces, no necesitamos un palito. Y menos porque yo la voy a mandar en estuche. Vamos a abrirla aquí tantito, chicas. Abrimos, metemos silicón. La otra, por ejemplo, la enfermera del vestido, sí necesitaba el palito porque sus piernas son muy delgaditas y no lleva otra cosa. Ahí está. Ya entró un piecito. ¿Sale? Ahora, chicas, vamos a meterla de este lado. Ya lleva 620. Muchas gracias, chicas. De verdad, les agradezco de todo corazón que me vayan a compartir. Solamente recuerden, yo creo que muchas ya lo hicieron, pero muchas no porque no habían llegado. Este, no compartan en mi propio grupo, chicas, porque ahí ya nos conocemos. Compartamos en otros grupos, miren. Y se para solita, no necesita el palito, chicas, porque ya está fuerte, ya está fuerte de las piernas. ¿Sale? Vamos a hacer la bata, chicas. La bata que ella lleva, una bata abierta de adelante. Y con bolsitas. Vamos a ver si esto pega, chicas. Miren, ahí casi llega. Pero este molde al que ustedes no lo crean está correcto. Perdón, chiquillas. Está correcto porque le vamos a dar calor, chicas. Para que alcance a llegar al frente. Ahora vamos a ponerle aquí. Enfa pantalón. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle calor. Un poquito. Ay. La posicionamos aquí sin pegamento, chicas. Estiramos y hacemos énfasis aquí en la cinturita, chicas. Para que ellas se unan aquí en medio sin problema. Ahí está. Ahí está, miren. Espérenme, chicas. Ay, qué clase tan difícil. Por la gripa. Bueno. Una vez que ya está aquí, chicas. Y que ya vieron que las puntas llegaron al medio. Es doctora maestra, no. También es enfermera. Pero ella es graduada y ella no. Vamos a poner pegamento. Ella creo que sigue estudiando. Porque ella no trae capa. Ahí está. ¿Vale? Vamos a cerrar de aquí en medio, chicas. Vamos a poner pegamento, pero no lleguen hasta arriba. Como tres cuartos también, chicas. Ahí ya llegó una pestañita, chicas. Y por acá. Llevamos a la parte del medio. La otra pestañita. Así, chicas. Así. Vamos a pegarla muy bien, chicas. Y vamos a hacer que bajen los cuellitos. Un puntito de pegamento y bajamos. Otro puntito de pegamento y bajamos. Al otro lado. Vamos a esperar a que peguen, chicas. Y si no, le ponemos más salud, dinero y amor. Así decimos aquí en Puerto Rico. Ah, chicas. Pues ahí les encargo. Ahí les encargo que en vez de decirme salud. Me digan salud, dinero y amor. Gracias, chiquitillas. Ahí está una bolsita. Y de este lado la otra. Listo. Y vamos a... Miren, aquí me quedó un pequeño fruncido, chicas. Pero ustedes no lo permiten. Ahorita, chicas, lo bueno es que le vamos a poner más bracitos. Y le vamos a poner un estetoscopio y no se va a ver. Pero tratemos de que no quede, ¿sale? Ahí está la otra. Creo que quedó muy pequeña la otra. Así es. Así es. Mis ojos están llorando. Ahí está. Ahora sí. Tenemos dos bolsitas, chicas. Buenas tardes. Desde North Carolina. ¿Cuál es el proyecto? Julie. Hola, ¿cómo estás, Julie? Sánchez. Julie, estamos haciendo dos enfermeras. Pero, ¿qué crees, Julie? Que la noticia es que ya ustedes van a tener los moldes gratis. Porque llegamos a 600 personitas que compartieron, chicas. 600 compartidas. Y se acaban de ganar los moldes. Yo se los voy a poner al rato, chicas. Y si no va a llegar a dar tiempo, temprano. Ahí está. Una manga, chicas. Pero no es una manga que va hasta abajo, ¿eh? No, no lo es. Vamos a hacer esto. Vamos a poner pegamento aquí. Y vamos a doblar. Así. Para que se le vea esta orilla a la hora de doblar. Manga 3 cuartos, chicas. Voy a sacar mi moldecito por acá. Para quedarme con él. ¿Listo? Pero, miren, casi tengo todos los moldes. Entonces, a lo mejor sí me da tiempo. Vicinti, yo sigo dándole lata con que realice, por favor, una patrulla de policía, una camioneta. No, corazón. Virginia Mendoza. Ahora sí que tú sígueme dando lata y yo te sigo contestando. No hago patrulla. Bueno, no hago ningún tipo de vehículo. Si acaso he hecho una bicicleta, y eso fue hace mucho. Tienen los moldes. Están disponibles. Pero no te voy a decir y te voy a venir a mentir. Sí, Virginia, dame chance. Y yo te aviso. No, la verdad, corazón. No lo voy a hacer. Número uno. Tengo problemas de vista chiquitilla. Y los detalles pequeños me cuestan mucho trabajo. Número dos, chicas. No, este... Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y fíjate nada más lo que yo pienso, ¿eh? Para hacer cualquier tipo de carro. Como todos los carros son diferentes, chicas, los moldes no son los mismos. Ahí están mis dos mangas. Ahí están mis dos mangas. Voy por mis dos brazos. Los moldes no pueden ser iguales, chicas. Porque no va a ser lo mismo el molde de una patrulla, que sea, por ejemplo, un suru, un ejemplo, de marca. Que el molde de una patrulla, que sea, un, este, ¿qué se puede decir? Un jet. ¿Sale? Hay que estarles buscando la forma, chicas. Y hay que hacer la estructura de unicel para después forrarla. Y la verdad, chicas, yo alguna vez, una, una sola vez me metí a hacer un carro personalizado. Y no les miento, chicas. Me salió más caro de lo que me pagó el cliente por todo lo que eché a perder. Tardé días completos en hacerlo. Y les digo una cosa. No quedó como lo queríamos ni él ni yo. Entonces, chicas, si yo ya conozco el resultado. Pues ya, por ejemplo, alguna vez hice un microbus, chicas. Y entre comillas, escuchen lo que les voy a decir. Y entre comillas fue más fácil porque los micros o camiones de la ruta, no sé cómo los conozcan en sus lugares. Todos son, pues, de la misma estructura, chicas. Pero me costó muchísimo trabajo, chicas. Y lo mismo. Ahí sí me quedó bien. Pero me costó mucho trabajo, chicas. Y yo, de verdad, y no es grosería, se los digo con todo mi corazón, chicas. Yo me estreso, chicas, véanme ahorita. Entonces, chicas, yo no puedo hacer esas cosas con mis nervios. Sería mentirles y quedarles mal. Y créeme, Virginia, que si yo tuviera, este, la manera de hacerlo, que ya te diga, Ah, no, sí, yo soy experta, yo lo he hecho y lo hago. Yo ya te hubiera hecho que sí, ya lo hubiéramos hecho. Si es más, ya hubiéramos hecho un aula de puros vehículos. Una moto, una motoneta, un carro pequeño, un carro grande y dos camionetas. Una de esas que tienen atrás la cabina, chicas, o la, no sé cómo se llame. Y otra, este, cerrada. Pero no los hace, chicas. Se llama batea, dice mi hijo. Entonces, ¿para qué las vengo a engañar, chicas? Las vengo a mentir, no quiero. O sea, no quiero mentirles. Pero esa es la situación, chicas. Entonces, pero, pero podemos hacer cualquier otra cosa, este, Virginia, que sí me compromete con todo gusto. Ahí está, miren. Ahí está un bracito. Las, los dobleces van hacia atrás, chicas, eh. Para que quede ahí como el dobladillo. Y por acá, la otra. Y ahora vamos a cerrarlas. Ya vieron cómo no es una manga corta, pero tampoco es una manga hasta abajo. Es una manguita tres cuartos. Ahí está. Ahí está mi primer manga. Siento nada que tenga que ver con medios de transporte. Sí, chicas, es eso. Si de por sí ven que lo que sé hacer a veces no me sale bien. Y lo rompo en vivo, imagínense con la locura de, de un carrito. Imagínense si tendría mucho trabajo que pudiera yo personalizar los carros aquí con mis mismos clientes de acá y con ustedes, primero Dios. Yo hubiera vendido muchos moldes. Ahí está. Ya están, chicas. Vamos a poner pegamento tanto en estas partes, chicas, como por dentro. Y vámonos a traer este cuerpo. Por acá un brazo, miren, manga tres cuartos, eh. Manga tres cuartos. Y si hace un GTI como de 18 centímetros de largo por 8 de ancho y 8 de alto, más o menos, ¿cuánto cobrará por la mano de obra? No, chicas, no hago carros, entiéndanme, por favor. No, supongo que hablas de un carro. No sé qué es un GTI. Pues del material no es mucho. Yo aplico su técnica de multiplicar por 4, pero solo el material. ¿Qué, Carlos? Es un Mustang. ¿Ve? Me estás diciendo que no lo hago y me dice que sí hago y todavía me da medidas. No, mi corazón, no te voy a mentir. De hecho, no sé si hay alguna profesora que realmente, si alguien sabe, también lo pueden compartir por aquí, chicas, eh. No crean que aquí no se puede mencionar a nadie. Aquí se puede mencionar a la artesana que a ustedes mejor les parezca y que puedan recomendar, chicas. Claro que sí, para que tengan más opciones de aprendizaje. Es muy complicado sacar carros. Yo hice un Cars y un Mate, pero se me complicó muchísimo. Yo también hice una vez un Cars, pero lo hice con un cartón de leche, chicas. Era una tarea. No mía, era de un Mate Venta. Pero la verdad sí, o sea, nada más porque tenía las impresiones de los ojitos del Cars y todo. Pero la verdad es que no quedó tan lindo, eh. Yo se los digo y lo hice yo. Y lo hice yo, pero no por eso les voy a venir a mentir. Les voy a decir que me quedó precioso e igualito porque sería mentira. Ahí está. Vamos a traer palito, chicas. Lo clavamos y cortamos. Carita. Hoyito, chicas, miren aquí donde suenan los dos colores, justo en medio. Ahora, dejamos que el silicón y aquí está, silicón, pegamento instantáneo. Metemos y acomodamos esta carita. Fofuarte hace carros y motos y trailers. Ahí está, chicas. Miren, fofuarte. Fofuarte. No sé si les haga alguno personalizado en especial, pero dénse una vuelta por la página de Fofuarte, chicas. ¿Qué, perdemos? Nada. Al contrario, a lo mejor salimos ganando. Aprender cómo hacer un carro, una moto. Yo, dice Miss, y es un GT. Merci, Miss, no. No, que lo haga usted. Yo estoy haciendo uno, pero no sé cuánto cobró la mano de obra. Es que ahí viene otra cosa complicada con ese tipo de cosas. La cosa ahí es que, si tú crees que después del tiempo que te tardaste haciendo, ese trabajo que estás haciendo, vale la pena cuando tú sacas la multiplicación del resultado del material por cuatro. Si tú crees que vale la pena el tiempo que te tardaste y el trabajo que te costó, y más porque no cuentas con moldes y todo eso, pero si no, sí la vas a tener que aumentar. Bueno, porque yo lo digo porque para mí es muy complicado hacer un carro. Pero si tú a lo mejor te salió a la primera chiquitilla y te quedó padrísimo, pues estás en el momento justo para cobrar lo que tú quieras. O sea, subirle. Pero yo me pregunto si es un encargo o, este, estoy buscando las manitas, chicas. Si es un encargo o ya lo tenías, pero aquí está. O ya lo tenías, este, o apenas lo vas a ofrecer. O ya lo tenías, porque si es un encargo, pues te hubieras dado el precio antes, ¿no, mi hijita? A ver, ahí está, chicas. Vamos a esperar a que se sequen sus manos. Y en lo que se secan, chicas, vamos a hacer un estetoscopio. Pero vamos a cortar el logo que lleva en su camisa, chicas. Y es este logo de la voz. Este don Pedro me lo imprimió en un ojo normal. Porque si lo hubiera impreso en opalina, chicas, cuesta trabajo adaptárselo. Yo les invito a que peguen sus logos, chicas, con silicón. Porque si ustedes le ponen aquí pegamento instantáneo, esto se va a mojar y se va a obscurecer. Y no queremos eso. Entonces, vamos a poner aquí pegamento, este, en silicón. Traemos nuestro logo, chicas, y lo pegamos por aquí y lo adaptamos, chicas. Al fin que es papelito y le da muy bien la vuelta. Miren, ahí está su logo de la voz. ¿Sale? Ahorita, chicas, vamos a subir aquí esta mano y le vamos a poner pegamento para que se quede por ahí. ¿Vale? Y a esta otra, chicas, la ponemos aquí. Y aquí nada más, chicas, esperemos a que pegue. Socorro Flores, compañera, puedes preguntarle a mi Gisela Celaya de Artística Cel. Tutoriales, ella hace muchos tipos de vehículos. Ahí está, corazón. Y a lo mejor te pueden asesorar hasta con el cobro, corazón. ¿Sale? Ya les dije que aquí ustedes no se detengan. Ustedes recomiendan a quien tengan que recomendar. Ya las chicas deciden a quién buscan. Vamos a traer fómin negro y vamos a cortar, chicas, una tira delgadita. Que no pase del medio centímetro, ¿sale? Porque esa va a ser la parte larga de nuestro estetoscopio. Damos esto y por acá, chicas. Ahí está nuestra tira. ¿Listo? Bueno, vamos a traer esta tira, chicas. Y yo la voy a posicionar solita. Acá por donde está su bubi. ¿Ok? Esta debe de ir más alta. Pegamento por el cuello. Aquí por atrás, chicas. Rodeamos. Y cuando regrese esta tira enfrente, chicas. Esta otra puntita va a quedar más abajo que la primera. Y ahorita van a entender por qué. ¿Vale? Ahí está. Lo primero, chicas, es traer un pedacito de fómin color plata. O sea, de color plata para hacerle lo que serán las partes del estetoscopio. A ver. Creo que aquí lo tenemos. Ahí dio janto. Diosito janto. Morado. ¿A poco sí no tenemos transparente? Digo, este blanco. Miren. Este digo, ahí este es y resulta que es de colores. Tenemos que tener un cachito, chicas, para que nos traemos una hoja. Miren, ahí está. Este es metálico plata, chicas. Vamos a sacar un circulito primero. Yo se los voy a dejar marcado también. Ahí está. Le damos vuelta, giramos. Y tenemos el primer circulito, chicas. Mismo que va a ir en la tira más larga. Ahí está. Ahora vamos a cortar. A perforar, chicas. Un circulito más pequeño. ¿Cómo vamos con las compartidas? Ya llegamos a la meta, corazón. Ya tienen sus moldes gratis. Solamente denme chance de subirlos entre hoy y mañana. Pero ahí están ya. Ya son de ustedes. Entonces, un toquecito de silicón aquí en el medio, chicas. Y ahí vamos a poner este circulito negrito. Así. Listo. Ahora vámonos con lo del otro lado. Ay, no. Vamos a cortar de este mismo plata. Vamos a cortar así, miren. Fíjense bien. Yo les voy a dejar esto marcado, chicas. Sin embargo, ustedes las que no compren molde. Ah, no. Sí. Todos van a tener molde. Ya. Me retiro con mi comentario. Vamos a hacer esto. Marcadito, chicas. Pero así es. El otro día fui al centro, chicas. Y ahí es donde venden todas las cosas para el niño Dios. Había estetoscopio de plástico, chicas. Y me dice, don Pedro, ¿por qué no compras para tus enfermeras? Le digo, porque están en 10 pesos cada uno y lo podemos hacer con los retazos. Vamos a poner pegamento aquí y un poquito más abajo. Y esta es la pieza. Se las enseño ya pegada. Para que ustedes la puedan apreciar, ¿ok? Ándale, no se deja pegar. Quieta, tranquila. Eso me lo. Ahí está. Así. Y ahora otra vez, chicas, con nuestro sacavocado. Sacamos dos puntitos para pegárselos en la puntita de cada una de esas piezas. Fíjense bien. Aquí hay uno. Quédate ahí. Y acá está el otro. ¿Dónde quedó? Ya se me... Aquí está. Vamos a poner igualmente, chicas, dos puntitos de silicón. Tengo los ojos bien llorosos, chicas. Y no puedo ver bien. Ahí está uno, chicas. Y lo pegamos ahí. Traemos el otro. Y... Ándale. Y lo pegamos ahí en la puntita, chicas, para simular las gomitas. ¿Ya vieron? Dice, está enferma y está compartiendo su clase. Sí, chicas. Hay que trabajarle. Seiscientos sesenta y cuatro. Gracias a ustedes, chicas. Dice, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por el suyo, chicas. Y por... Ahora sí que muy agradecida que me hayan ayudado a compartir. Y ya vimos, juntas, ya vimos que sí se puede. Que cuando se quiere, se puede, chicas. Y no lo digo nada más por las compartidas. Lo digo para todo momento. Cuando algo se quiere, se puede. Y esta es la muestra. Vamos a poner, chicas, un cuadrito. Que este se lo voy a dejar marcado. Pero les voy a dejar marcado solo este blanco, chicas. Y ustedes lo ponen sobre lo negrito. Y le cortan tres... Tres, este... Rededores. Cuatro. Pero tres van a ser delgaditos. Así. Y uno más gordito. Y aquí, chicas, también este molde va en sus moldes. Y esta es la parte. Del brochecito que traen las tablas de las enfermeras. No sé si ustedes... Lo ubican. Vamos a ponérselo y se los muestro. Pegamento, chicas, en la parte más gordita. Por eso la dejamos más gordita. Para que aquí pueda bien recargar este broche. Así. Y ahorita que pegue, chicas. Con esto, chicas, vamos a buscar un hoyo más pequeño. Le hacemos un hoyito aquí, que sea donde cuelgan sus tablas. Miren. Ahí está. Y esta libreta, chicas, se la vamos a poner aquí en la mano esta muchachona. Para que se vea que anda bien chambiadora. Ya tiene estetoscopio. Ella no va a llevar jeringa, chicas. Ella lleva estetoscopio, su libreta, su logo y su cofia por pedimento de la propia clienta. Vamos a poner aquí su mano, chicas, más pegadita. ¿Y qué nos falta? Nos falta el café, chicas. Vamos a hacer lo mismo que con la otra. Se la vamos a poner ella, pero más abajo, el más pequeñito. ¿Vale? Por lo pronto ella ya quedó. Vamos a traer la impresión. ¡Ay, Dios santo! Aguanten. Aquí está la hoja, chicas. Vamos a cortar ese café pequeñito. Este, chiquitillas. Ahí está. Ahí está. Y lo mismo, ¿eh? Lo mismo que hace rato, chicas. Vamos a traernos un pedazito de mica. Buenas noches desde... ¡Uy, no, mano! No me sé las... No me sé las banderas. ¿Es argentina? No me las sé, oye. Ahora sí me agarraste en curva. ¿Qué es la bandera? ¿Qué es la bandera? Ay, Dios. Es eso. Ah, España. Ah, chiquitillas, desde España. Muchas gracias. Bien. Gracias a Dios, invertí en la educación de Carlos en puro escuela y colegio particular y supo identificarme. Pero yo, chicas, que fui a escuela pública, no me enseñaron eso. Hagan mi Carlos, chicas. Ya saben, un pedacito, doblamos y cortamos. Una, dos orillas, pero ella, chicas, a diferencia de la chica graduada, ella sí le vamos a poner un cordón en su, este, credencial, chicas, porque si no, ¿cómo se la colgamos? Mi, si me saluda, andaba en la cocina. Mi, si me saludó, andaba en la cocina. Muy bien, Rosalena González. La verdad, no te había visto. ¿Para qué te engaño? Ahora van a decir a su señora mentirosa. Pero no, no te había visto, pero hola, Rosalena, ¿cómo te va el día de hoy? Espérame. Vamos a hacerle su hoyito aquí en medio, chicas. Ahí está, ya quedó. Vamos a, miren, si alcanza a ver, chicas, se los pongo en esta parte. Ahí se ve su hoyito. Y por aquí, chicas, vamos a meter, pero le vamos a poner un cordón blanco. Para que no vaya a tapar el trabajo que hicimos con el estetoscopio. Un cordón blanco y delgadito, chicas. Ahí está. ¿Para qué? Para no obstruir nuestro estetoscopio. Ahí está, miren. Miren, ahí está el cordón, chicas. Vamos a traer esto. Vamos a ponerle un puntito de silicón abajo del estetoscopio. De por sí ven que las enfermeras traen las de acá, no sé, en otro lado. Pero traen, chicas, los gafetes colgaditos, ¿sale? Colgaditos y bien abajo. Ahí está, miren. Ya está colgado ahí. Ahora vamos a pasar, chicas, estas tiras, estos cordones, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por acá. Les digo, la idea es no obstruir al estetoscopio, pero que sí se vea que lleva ahí su gafete. Y los ponemos, los cerramos por acá. Ahorita le vamos a pedir a don Pedro, en lo que hacemos los nombres, que nos traiga, chicas, los estuchos, pero ya con plantilla. Para que nada más los metamos. Y bueno, este es el momento, chicas, en que esta planchita se apaga. De ojito janto. Vamos a traer son y blanco para cortar las letras que corresponden a estos dos nombres, chicas. Y vamos a buscar qué nombres llevan, porque este, este, está muy pequeño. Que don Pedro nos corte dos, dos plantillas. Una roja, chica, no, una verde y una, este, rosa. Salud, muchas gracias, chicas. A ver, ahora sí. Nos vamos por acá y dice... Yesby. Yesby. Y Moni, están fácil los nombres, chicas, ¿eh? Yesby va con B de burro. Y con Y al final. Y Moni, 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 lleva Mónica, pero dijo ya que Moni. Vamos a traer la troqueladora, vamos a traer las placas. Salud, gracias, chicas. Y vámonos a traer las letras para ponerlas juntas, chicas. Salud, ¿vale? Fíjense bien. Vamos a sacar las letras. A ver, vamos a ver si aquí encontramos o nos van a hacer falta. Necesitamos la M de Moni, la O, la Y, me parece. Moni, no está aquí. Y la otra, ¿cómo se llama? Yesby. Aquí necesitamos la S. De aquí, aquí, la S otra vez, no. Vámonos a sacar más, chicas. Buenas tardes, Inesterán, ¿cómo estás? Yesby, aquí está la Y, chicas. Esa la vamos a usar dos veces, ¿eh? La B de burro. Otra Y, ya tenemos, me falta la N. ¿Qué color? Aquí está la N, una rosa y una verna. Ahí está la N, chicas, para... A ver, ya tenemos dos Y aquí. Y acá tengo otra, ¿eh? Bueno, Moni ya está. Moni, ahí está. Yesby, nos falta la letra E. La letra E, aquí está. No, esta es la F. A ver, F. La que quieras, esa sin el problema. Acá está la E, chicas. Llevamos Yesby, ya tenemos la Y ahí. Me quedan todas las razas, ¿eh? Sí, ya están, parece que ya están, sí. Todas también las razas que quieras, son enfermeras. Ahí está. Vamos a poner todas en su lugar. Ya había algo, chicas, por ahí, ¿eh? Fíjense bien. ¿Qué dijimos? Fomi blanco. Llegando tarde a la clase. ¿Por qué, Delia? ¿Dónde andabas, señorita? ¿Dónde andabas echando novio? Listo, miren. Ahí está el Fomi blanco. Llegando, dice, por aquí. Vamos a armarlas así como deben de ir. Ahí está la Y, D. La E, Yes. Aquí está la S. Yesby. Aquí está la B. Uy, sí vamos a necesitar otra Y. Y, Yesby y Moni. M, O, N. Fíjense, aquí lo que vamos a hacer para no trabajar doble. Porque si ahorita me regreso a buscar otra vez la Y, ya se revolvieron. Un pedacito doble. Y sobre ese pedacito, otra vez la Y. Ahora, vamos a troquelar. Raquel, yo me quedo a poca batería y ya casi voy a dormir. Mi día fue muy atareado. No te preocupes, Raquel. Descansa y ya, pues prácticamente ya las terminamos. Ya nada más es ponerles el nombre y meterlas en su estuche. Que ya Don Pedro nos hizo el favor de hacer. Ahí está. Vamos a realizar las letras a su lugar. Aquí están. Y ya me di cuenta de algo, chicas. Que ella no lleva estetoscopio. Que resulta que la libreta sí, pero que... Pero que el estetoscopio no, porque también es una enfermera graduada. Y entonces ella no lleva capa. Pero ahorita les voy a enseñar qué lleva. Ahora, muy afortunadamente, chicas, esto le pusimos poco pegamento. Pero además, por aquí mismo va a pasar lo que lleva. Fíjense. Ahí está ella. Vamos a traer azul, chicas. Pero es un azul como turquesa. Y aunque yo tengo pocas piezas, sí contamos con este color. Ay, no puedo creer. Fíjense bien. Fúmida este, chicas. Vamos a cortar una tira larga. Estos son los letras. Estos no los podemos tocar. Y lleva una tira así de gruesa. La acabo de ver. Así de gruesa. Yo pensé que solo una era graduada. Miren una. Y lo que vamos a hacer es ver la mitad de esta pieza. Aquí está. Le vamos a poner pegamento. Justo ahí en la línea divisoria. Y la vamos a llevar al cuello. Entonces, de entrada aquí ya tapó lo que tenía. ¿Vale? Y entonces, vamos a llevarla hacia adelante. Justo por donde estaba el estetoscopio. Así. Así, chicas. ¿Qué hace este? Y el otro del otro lado. Entonces, ustedes ignoren la parte del estetoscopio. Ahí está. Y entonces, ya no le provoca problemas, chicas. Ya no le provoca problemas el gafet. Porque el gafet queda perfectamente bien puesto ahí. Entonces, no le va a afectar para nada, chicas. Y ahí, en esa parte de la bufandita, chicas. ¿Dónde quedó nuestra impresión? Acá está. Miren. Lleva el logo de la boa, pero sobre azul. Y eso me pasó ahorita que dije, ¿por qué tengo logos azules? Pues sí, porque llevaba bufandita, chicas. Sinti, ¿ya elaboraste el stitch? Ya, chicas. De hecho, ya. Ya se fue. Bueno, ya está empacado. Pero acuérdense que se hace igual que ángel, chicas. Nada más que lo que cambia son los colores. Y lo único que se omite, en el stitch no le ponemos pestañas. Y en este... El stitch, pues, va de color azul. Y tampoco le ponemos antenas. Pero es todo, chicas. En lo demás, todo es igual. Ahí está, chicas. Ahí está ella. Ya nada más le vamos a pegar sus logos. Si supieran, chicas, el descubrimiento nasal que traigo tan exagerado, no, 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 no. No me la puedo creer. Con doratadina. Pero, ¿dónde está? Ese es el problema. Yo me acuerdo que yo tenía unas doratadinas, pero se las di a Carlos. Bueno, aquí, chicas. Un círculo, otro círculo, chicas. Y justo ahí, pegamos dos logos. Esto, chicas, fue a petición de un cliente, de una clienta. Pero ya saben ustedes, chicas, que si ustedes lo quieren hacer como una enfermera normal, o sea, que no sea graduada, chicas. Ustedes lo van a hacer como lo hicimos, chicas, con su estetoscopio. ¿Ok? Ahí están. Ahí están sus dos logos de graduación. Vamos a pegar muy bien esto. Muy bien. Ahí está. Ya quedaron, chicas. Ahora sí, tenemos dos enfermeras tal cual nos las pidieron. ¿Sale? Llegando y compartiendo. Muchas gracias, Rocío López. Ahora sí, vámonos con los nombres, chicas. Y ya terminamos. Son las 2.48. O sea, que Don Pedro se va a ir apenas y a tiempo. Miren. Ahí está. Por eso, Loretta también anda corriendo, chicas. Cortándome las plantillas y trayéndome los... Los, este... Los, este... Ay, chiones. Ahí está. Tenemos dos y. Vamos a traer un foamy negro. Foamy negro para estas piezas. Son dos nombres, chicas, que vamos a poner de manera vertical, así. Y vamos a empezar con la graduada de la capa. Yesby, dijimos que se llama. ¿Sale? Vamos a poner aquí. La Y, chicas. Déjenme equivocar a la hora de ponerlo. Yesby, ¿no? Sí, está bien. Ahora la E, chicas. Procuren ponerle el pegamento a la letra y no al foamy negro. Ahí está. Y, ahora la S. Ahí está. Ahora la B de burro. Y, ahorita, vamos a ver si la chica no ha escrito, que me dé algún cambio, alguna indicación, pero creo que no, no ha sonado. Ahí está. Y nos falta la Y de nuevo, chicas. Sí, por favor, ahí en la silla. La Y de nuevo. Listo. Y ahorita lo cortamos ya derechito. Mientras que se pegue. Ahora vamos a poner por ahí, Molly. Nada más déjenme ver que no me ha escrito. Quedaron hermosas. Muchas gracias. Sí, corazón, a las cuatro. Allá afuera de Walmart. Ahí se va a parar mi esposo con la moto. Él trae una mochila anaranjada que dice RAPID. ¿Sale? Moto negra, mochila anaranjada y déntelas de ahí. Y ahí le liquidas lo que falta, chiquitita. Por favor. Ahí está. Ahora vámonos con M. M de Moniquitas. ¿Sale? Esta letra, este nombre está más fácil. Bueno, los dos. El otro nada más llevaba una letra de más. Mo. Ahora la N. Sí. Te va a dar 100, ¿eh? Ya nada más me debe eso. Molly. Bueno, vamos a ver qué dice. Sí, está bien. Muchas gracias. Lo veo en un rato. Te agradezco mucho sin ti. Gracias a ti, amiguita. Estamos a tus órdenes. Y por acá. La última. La última. Y. Ahí está. Esto, chicas, que estoy haciendo. Esa es mi manera de entregar así mis muñecos. Siempre y cuando no sean fofu plumas. Porque cuando son fofu plumas, chicas. Solamente las entrego con base y nombre. ¿Cuánto cobre, chicas? 260 por cada una. Porque incluyen estuche y nombre cuando me las piden. Sin estuche, chicas. Hasta en 230 se las dejo. Pero. Con estuche no, chicas. Con estuche, pues es otra presentación. Ahorita van a ver ustedes la presentación. Las que ya me conocen, pues ya. Ya saben cómo trabajo. Muy lindas. Muchas gracias. Y ella, chicas. Pues desde que me encargó estas piezas. Me liquidó. Bueno. Me pagó. Ya nada más quedaron esos 100 pesos pendientes. Ya de ahí. Ahorita sale la gasolina de Don Pedro también. Porque si no. Imagínense nomás. Imagínense nomás. Ahí está. No solo las pongo así, chicas. No solo las pongo así. A ella la vamos a poner. Que es mi. Sobre rojo. Para que combine con su. Con su capa. Y a ella la vamos a poner. Pues sobre azul. Para que combine. Con su bufanita. Entonces, chicas. Ámamos por acá. Pongan atención que estamos. Terminando. Money sobre azul. Listo. Ahorita le recortamos. Y dijimos que. Yes, me sobre rojo. ¿Dónde está el rojo? Vamos a ponernos una roja. Para no complicar. Rojo. Ya estoy a punto que me quiero aventar en la cama, chicas. Llegamos a la meta. Claro que llegaron, chicas. Así que, muchas felicidades a todas. Ya tienen sus moldes gratis de las dos muñecas, eh. Y recuerden, chicas. Ya casi me voy. Pero. Tenemos 10% en moldes de 14 de febrero. Tenemos de años anteriores, chicas. Ahí les dejé la publicación. Y en la publicación. Vienen las fotos de todos esos moldes. Que entran en esta promoción. También recuerden que tenemos números para la rifa. También recuerden que tenemos. Aulas en preventa. Con precios respetados durante las clases. Solo durante las clases. Si tú me escribes. O me pagas durante la clase. Yo te respeto. Precio de preventa. Esto incluye a las velitas, chicas. Esto, aunque no sea una clase de velitas. O la de en la noche. Que no va a ser de velitas, chicas. Aún así pueden pagar durante la clase. A precio. A precio, este. De preventa. ¿Cuál es el precio de preventa de las velitas, chicas? 200 pesos por 35 moldes. Miren. Un poco de pegamento, chicas. Un palito. Así. El palito, chicas. Abarca más de la mitad del nombre. Para que tenga fuerza. Para que no se nos vaya a doblar. Entonces, chicas. Aprovechen cuando hay clase. Pero aprovechen hoy que tenemos el 10% en puros proyectos de 14 de febrero. ¿Sale? Vamos a tomar una esferita, chicas. Yo creo que una del 1 será suficiente. La vamos a cortar a la mitad. Y cada mitad va a ser una base de nombre. Miren. Eso es mi manera, chicas. Ustedes lo pueden hacer como gusten, ¿eh? Hoyito, chicas. Y le dejamos caer silicón. Y entonces ahí metemos a Yesby. Así, chicas. Derechito. Vamos a dejarlo secar. Para el de Moni. Hoyito. Silicón. Y Moni por aquí. Ahí está, chicas. Ahora sí. Vamos a traernos los estuches. El primero, chicas. Es el de Moni, que es color rosa. Estas son las tapas que hace Don Pedro, chicas. Miren. Rosita. Vamos a traerle a esta muchachona por acá. Y vamos a colocar silicón. Y Don Pedro está calentando la moto, chicas. Ya nada más me está esperando a que le dé las muñequitas. Ahí está ella. Vamos a esperarnos a que se pegue. Y también al mismo tiempo, un toque de silicón. Y ponemos, chicas, su nombre aquí al lado. Así se va esta señoritina. ¿Vale? Una vez que esto ya esté pegado, chicas. Hola, Gloria García. Vamos a traer su estuche. Faltante, chicas. Es esto que hizo Don Pedro. También la unión. Miren, esta es la unión. Va hacia atrás. Metemos. Y apretamos aquí, chicas, para que entre. Y así. Ya entró mi estuche. Ahora, chicas. Aquí Don Pedro le puso unas cintas doble cara. Le vamos a quitar la doble cara. Ahí está. Y queda el puro pegamento ahí. Miren. Ahí está. Y entonces, chicas, ponemos tapa para mono. Ahí está. Se va, chicas. Díganme adiós. Porque ya se va. Y vamos a traer, chicas, esta que yo le pedí que le pusiera en verde. Porque la foto donde me mandaron a la muchacha está parada sobre el pasto. Entonces, para simularla lo más real. También aquí Don Pedro puso pegamento, chicas. De este de doble cara. Pero él ya le quitó las, este, las caras. Vamos a traernos a la Jaceby. Gracias, corazón. Y la ponemos igualmente por aquí. Ahí está. Y ponemos su nombre un poquitillo. Un poquitillo más adelante. Ahí está. Y entonces, chicas, Jaceby. Se va así. Súper como siempre, linda maestra. ¿Cuánto nos tardamos, chicas? ¿Dos horas con cuánto? Ya traíamos forrados las caras. Ya traíamos tres zapatos hechos. Y un cuerpo. Era lo que traíamos avanzado. ¿Sale? Están hermosas, dice Pati. Les gracias, chicas. Y bueno, vamos a traernos también su estuche. Por ahí anda una clasicita de, que dice, chicas, en Facebook. En YouTube. Estuche para fofuchas. Y ahí viene cómo hacerlo. Vienen las indicaciones y todo. ¿Sale? Yo tengo los moldes en venta, sí. De este estuche, chicas, individual. Lo mismo, chicas. Quitamos las doble caras. Ahí está. Y pegamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque tienen una unión. Aquí están. ¿Lista las dos? No, les digo a ellas. Voy por unas bolsas, chicas. Hermanito. ¿La esquina? Ah, no lo sé. Aquí está. Mira, nosotros compramos estas bolsas por rollo. Son para meter precisamente los estuches. Y que así se vayan. Para que se las pueda entregar a la clienta, chicas. Con sus estuches. Ahí está. Ya se va, chicas. Díganle adiós a Moni. Y también, díganle adiós a James. Buenas tardes, Fabiola. Déjenme entregárselas a Don Pedro, chicas. Ya se van. Tome. Ya. Ya están tapadas, cerradas, pegadas. Y bueno, chicas. Pues ya. Discúlpenme ustedes. Toda la incomodidad, chicas. De. Haber transmitido con esta gripe. No sé qué me pasó. Estaba bien, chicas. Me sentí aquí a preparar algunas cosas. Y estaba bien. No sé qué me pasó. Como dice una compañera. A lo mejor es el estrés. De tener que entregar a tiempo. No lo sé. No lo sé, chicas. Pero gracias a Dios. Ya terminamos. Llega de gripe, pero ya terminamos. Y si tienen alguna duda ahorita, chicas, antes de que me vaya, porque tengo que ver qué voy a hacer de comer. Gracias, chicas, por sus bonitos comentarios. Ya. Ya estoy así de ya no más. De hecho, les digo que me bañé. Salimos a la paquetería. Regresé. Desayuné aquí en lo que preparaba, las caritas y todo. Y no tenía gripe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Hermosa, mis gracias, María. ¿Dónde compra su acetato? Mira, Soria. Yo vivo en la ciudad de Puebla. Y aquí en la ciudad de Puebla, yo lo compro en Sintéticos Romen. Se llama la tienda. Sintéticos Romen. Yo no sé si hagan envíos, pero bueno, no sé, porque son rollos. Y me cuesta 100 pesos el kilo, chicas. 100 pesos el kilo. Y el kilo trae, o sea, de un kilo nos salen como unas 7 estuches de ese tamaño. Entonces, es eso, chicas, y lo demás es color. Es material de cartón corrugado y papel cascarón aquí en México. Al contrario, profesor, agradecida que terminó más tranquila ahora a hacer un delicioso almuerzo. Sí, chicas, a ver, porque hoy este, Carlos no trabajó hoy, chicas, porque ayer, domingo, trabajó dos turnos, se fue al BIDI, chicas, y después se fue a otro que le ofrecieron más noche. Entonces, está muerto. Y nosotros hemos estado aquí terminando la casa, chicas. Ya quedó, ya quedó la pintura de la sala. Este, y también, pues, cansados. Pero, este, pero dándole, chicas, dándole con todos, con todo. Así es, ¿cómo ven? Tiene clase en YouTube para hacer las cajitas y corazón, se llama así. Estuche para fofuchas. Así con ese título, búscalo, y ahí te va a salir el estuchito, chicas. Carles y chicas, ha de ser de alergia. Sí, siento que es como alergia, chicas, porque gripa definitivamente no tenía. Ayer no dio clases, no, corazón. Ni ayer, y anterior solamente di una, que fue la de Sonic. Pero ahorita vamos a hacer sus moldes. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes, Fabiola, por estar aquí. A ver, ¿qué más, qué más, chicas? Antes de que me vaya. Tenemos, son las tres en punto, chicas. Tenemos cinco minutos más. Diana Rodríguez, muchas gracias a ustedes, chicas. A ustedes porque llegaron a la meta. Si no les publico los moldes en la noche, mañana temprano, pero sus moldes ya los tienen asegurados, chicas. Las enfermeras las dio en 260 cada una, sí. Con todo en la cajita 260 fueron 520 de las dos, chicas. Entonces, ya están, ya están listas. Trabaja lindísimo, mis gracias, chicas. Pero no es bueno trabajar con presión, chicas, ¿eh? Y saben qué es, que es muy chistoso porque yo ayer les digo que estuvimos aquí acomodando con Don Pedro y todo la, la, bueno, no acomodando. Los muebles terminando de ponerlos, limpiando lo que se tenía que limpiar para que la casa quedara bonita. Este, y pues resulta que en la noche vino mi hermana, chicas. Este, también siempre decimos, ¡oh, rápido! No, chicas, ya, mi hermana se fue como a las 11. Y entonces, chicas, me senté, según yo, a trabajar y llegó Carlos, chicas, porque Carlos salió hasta las 12. Me volví a parar a darle de, hacerle de cenar, chicas, y me quedé platicando con él. Entonces, ya, este, ya no pude avanzar. Y dije, no, no, ya no me paro temprano. Puse el teléfono a las 8, chicas. Me levanté 10 y media. Ya terminé mi fofucho mamado, dice, lo detallo y se lo muestro. Gracias a ti. Gracias por la clase del físico-culturista. Eso es todo, chiquitilla. Roslup, ¿cómo estás? Gracias, hermoso trabajo. Saludos y pronta recuperación. Gracias, chicas. Natalia Taylor, muchas gracias. Eso fue rápido, sí. Muy rápido. Gloria, dice, se ve muy bonita así sin ti. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Me gusta mucho su moñito. Ay, miren, muchas gracias a la orden. A la orden del moñito. Lo tenemos en negro, en vino, en blanco. Este, para las que viven por acá, chicas, Rodríguez. Este, Albacén de Rodríguez vende estos moños en 13 pesos. Así es. Omar, gracias. Gloria. Julia, ¿alguna clase de conejo tiene claro? Tengo la clase de un conejo para centro de mesa. Tengo la clase de un conejo con una rosa. Es un conejo grande. Tengo la clase de un conejo que viene en una cajita. Tengo varios conejos, mi corazón. Sí, sí tenemos. Claro que sí. Mándame mensajito y te mando fotos. Lupita, vaya a comer y a despejarse un rato. Gracias, Liliana Miranda. Hermoso trabajo, Narvi. ¿Cuántas compartidas logramos? ¿Cuántas fueron entre tres, chicas? Mis, dice, las plumas de San Valentín. Eh, se meten en bolsitas, chicas. Yo las meto en bolsitas de celofán y les pongo una etiqueta personalizada si me las piden. Jeanette Rodríguez, ¿y cuánto miden? Treinta centímetros. Treinta centímetros si hablan de las muñecas enfermeras. Mari Basar, presente. Gracias. Primero su salud, señora bella. Gracias, chicas. Gracias, gracias. Eys, ¿etxamel? Elxamel trabaja lindísimo. Muchas gracias. Las enfermeras las den 260. Así es, chicas. Saludos y bendiciones. Muchas gracias a Araceli Romero, Balvin Martínez, Elsa Francerpi, Mari Ophelia. Muchas gracias por sus buenos comentarios, chicas. Y nos vemos en la próxima clase, chicas. Voy a estar recibiendo mensajes. No crean que me voy a ir a dormir. Entonces, si ustedes no aprovechan hoy el 10%, chicas, no voy a estar regresando solo por el 14, por las aulas de San Valentín, chicas. Nos vemos a las 7. 7 y media más tardar, si Dios me nos permite, regresamos. Ya sea con la clase de Cricri o Zenón y con un ramo más. ¿Sale? Tengan buen día, chicas. Coman rico. Bye. ¡Sale! ¡Sale! Gracias.